... Hola, ¿cómo están? Las 9 de la mañana en toda la República Argentina estás en Andino y las noticias con una información estremecedora y de último momento que tiene su punto de referencia en Villa Domínico, donde un repartidor fue molido a golpes y culatazos por tres delincuentes, otra vez en el contexto de un robo violento. Está trabajando en vivo Carlos Salerno. Carlos, ¿cómo te va? Buen día. Guillermo, buen día. La verdad parece cinematográfico, en realidad lo es. Son cámaras de distintos ángulos. Hay cuatro cámaras distintas, todas con audio, un joven de 36 años y te voy a dar tres títulos. El primero, una dirección falsa. El segundo, una entrega de teléfonos celulares. Y el tercer título, una emboscada que lamentablemente a los delincuentes les salió bien. ¿Por qué esta historia? Este chico vino de Malvinas, Argentina, acá en Villa Domínico, a la calle San Lorenzo al 1600. Le dieron una dirección falsa, Guillermo, para entregar teléfonos celulares. Claro, cuando el chico toca el timbre de la dirección, no atiende nadie. Se queda esperando y como respuesta, si querés vemos el video y escuchamos el audio, la desesperación. Porque se da la emboscada, lo corren, lo golpean y le rompen la cabeza a culatazos. Si querés ver el video con el audio y te cuento más detalles. Vamos a escucharlo y a verlo. Uno de los robos más violentos de los últimos días, estás viendo. Y quedan captados en cámara. El repartidor atacado, observen ustedes, cae en la trampa, culatazos por parte de los tres delincuentes. Impresionante el castigo que le propinan. Inexistencia de patrullas municipales en la zona, por lo menos en ese momento. Y el ataque. Largo. Violento. Impresionante. Ahora sí. El audio que lo dice todo. Arriba. ¡Se instigía! ¡Se instigía! ¡Se instigía! ¡Se instigía! ¡Faluxa! ¡Una scared! ¡Malfore! ¡Ocilia! ¡Policía! ¡Policía! Impresionante, se nos corta la respiración Los vecinos que intentan en una acción solidaria poder ayudarlo Observen ustedes, estas son las primeras dos mujeres Que van de la mano con un chiquito en brazos Primero se corren, se lo ven venir todo Desde la vereda de enfrente observamos como este repartidor Reiteramos, si te estás sumando Estás viendo uno de los ataques más violentos de los últimos días La víctima es un repartidor que lleva teléfonos Y que es molido literalmente a golpes, a culatazos Por estos tres delincuentes, estos tres pibes chorros Que no sejan en su objetivo de querer sacarle el botín El pedido de auxilio que es desgarrador Patadas, golpes Y la cámara que afortunadamente podemos decir capta Lo que allí ocurrió Ahora será tarea de la policía Pero quiero volver a Carlos Salerno A pantalla dividida Para que ustedes tengan permanentemente noción De lo que se vive hoy en muchas de las calles del conurbano Villa Domínico, una zona que quema Carlos, adelante Acá en este recinto, digamos, este lugar chiquitito Con pasto que hay, lo movieron a palo Se llevaron los teléfonos Pero mirá, vamos a cruzar porque hay justo un vecino Que nos está esperando Estamos a metro de la falsa dirección Esto se da mucho, lamentablemente Esta modalidad por Marketplace Cuando te compran, te hacen una compra falsa Te simulan una compra Guillermo, te dan una dirección que también es falsa Cuando vos llegaste a hacer la transacción Lamentablemente te encontrás con esto Bueno, vamos a hablar con un vecino Que pudo asistir Buen día Estamos trabajando en vivo ¿Cómo andás? Gracias por recibirnos Te vamos a colocar retorno mientras Tranquilo para que puedas charlar con Guillandino y el equipo Primera pregunta que te hago ¿Te encontraste con la situación como estabas en tu casa? ¿Escuchaste los gritos? ¿Gritaron todos los vecinos? Sí, yo me encuentro en la situación de que estaba en mi casa normalmente Estábamos cocinando un día normal Como cualquier otro Hasta que se empiezan a escuchar gritos Y golpes Los golpes se escuchaban hasta acá Ahí es donde nos acercamos hasta la ventana Y me dice mi señora Se están peleando Bueno, agarro la puerta Cuando estoy por salir Me dice mi señora Pará, tiene un arma Cuando miro así Claro, estaba levantando para pegarle culatazos Y tenía un arma que después se corroboró en las cámaras de seguridad Tenía un arma Así que era poner en riesgo nuestra vida La vida de él Porque quizás en ese momento donde salimos Todos nos pegan un tiro a nosotros Le pegan un tiro a él Iba a terminar peor la situación De lo que ya estaba ¿Pudiste hablar con él? Sí, poco y nada Cuando yo salgo Que apenas se van Doblan acá en Cosquín Se van Ahí es donde nos cruzamos todos Todos se cruzan la señora corriendo Me cruzo yo Y ahí es donde le digo ¿Te acordás el número de tu señora? ¿Algo querés hablar? Sí, se acuerda Me lo dice Ahí es donde le comunico yo Mirá, quedate tranquila La acaban de robar Y bueno Entre todo ese caos Le pudo dar él un poco de tranquilidad A su mujer Diciéndole que estaba bien Y que bueno Que no había pasado más que los golpes Le partieron la cabeza culatazos, ¿no? Sí, sí Un desastre Eso fue un desastre Porque cuando nos cruzamos Nos encontramos con él Que estaba todo golpeado La cabeza le chorreaba sangre Una patrulla de acá De Avellaneda Frenó Lo asistieron Con lo que ellos sabían Porque uno Por ahí dice ¿Por qué no le hiciste otra cosa? Pero en el momento No se te ocurre nada Porque es como que Lo tenés al tipo ahí Le estás agonando la cabeza Y no sabés qué hacer Recordame tu nombre Facundo Facundo, te escucha Guille, te cuento solo un dato Sabés que acá los vecinos Le guardaron la moto al repartidor Se la guardaron Porque él tuvo que irse En la patrulla al hospital Te escucha Facundo, Guillermo Qué bien, gracias Carlos Hola Facundo, ¿cómo te va? ¿A qué hora fue? Más o menos, ¿te acordás? Decías que estaban cocinando Fue al mediodía Alrededor de entre la una y media A dos de la tarde Claro Se me ocurría pensar Menos mal que tu mujer Como vos relatabas Vio que tenía un arma Si no, vos te mandabas A auxiliarlo Por lo menos a ver qué pasaba Es que claro Después al hablar con el vecino De acá al lado de mi casa Me dijo lo mismo Yo iba a salir Pero cuando vi que tenían Un chumbo Decidimos no salir Porque era poner en riesgo Como digo Nuestra vida La vida de él Uno nunca sabe En el momento Cómo pueden reaccionar Y capaz le pegan un tiro A él también Obviamente A él y a vos Decime una cosa En algún momento Dispararon al aire Porque vemos que uno Cuando se va Cuando ya estaba todo resuelto O sea que lo habían molido A golpes Vuelve y da la sensación Que le pega un tiro Pero no Lo amenaza O escuchaste un tiro No, no En ningún momento Se escuchó ningún tiro No dispararon en ningún momento Si escuché En ese mismo momento Entre los murmullos De obviamente Cuando estaba el hombre ahí Y todo Algo de un cartucho Pero nosotros No hemos encontrado Ningún cartucho Si no te diría Había un cartucho vacío Algo Pero no No hubo ni disparos No hubo nada Lo que se ve Que buscaron Fue algo Que se había caído Al piso Porque ellos Antes de subir al auto Buscan algo Puede ser Parte del botín Ahora lo que Nos conmueve Y mucho Más allá de las imágenes De los culatazos Es el grito Los gritos desgarradores De este pibe ¿Cuántos años tendría Este repartidor? Y Alrededor de unos 36 Ahí está Viste Yo te iba a decir Entre 30 y 40 Si No, era impresionante Ya como digo Por todos lados Es impresionante Escucharlo en las cámaras Pero peor es escucharlo En el momento En persona Facundo Es mucha impunidad La que estamos viendo Dos de la tarde Cara descubierta No les importa Absolutamente nada ¿Cómo cambió Tu manera de vivir Desde que Te mudaste O desde que Naciste en ese lugar Hasta el día de hoy? Y la verdad que Ahora con mucho miedo Ayer Tuve que hacer compras Obviamente Como cualquier día normal Y Y si Salís con un miedo Bastante grande Ya no 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 está la tranquilidad Viste Más al ver todo eso Uno dice Y Si dejo el celular En mi casa Y por ahí me golpean igual Porque no tengo el celular Y porque Viste Es como que ya no sabés De qué manera accionar Es increíble Facundo Tengamos que pensar Que algo hay que llevar Para darle a A estos tipos A esta basura Que anda dando vueltas Veo que hay una avenida De tránsito ahí Casi a media cuadra Cerca de donde vos estás Digo ¿Tienen sospechas De dónde son Estos delincuentes Que estaban dispuestos Que estaban dispuestos A todo? La verdad que no Se Se vio Poco De las caras En las cámaras Pero no No hay No hay Alta definición Como para decir Bueno Se pueden reconocer O algo Así que hasta el momento No se sabe nada Ni si son de acá O Sé que ha sucedido Ya varias veces Esto de Una entrega acá Ha sucedido Con un auto Ah de que dan la dirección De una falsa entrega De Marketplace Ah mirá A ver contanos eso Facundo Ha sucedido Ha sucedido Acá justamente En el garage De Nuestro vecino Ha sucedido Que han querido Venir como a entregar Un auto Y se lo han robado En el mismo momento Todo acá También a plena luz Del día O sea no No es la primera vez Que sucede Algo así De las entregas También en esa esquina De este lado también O sea Y por qué crees A ver Facundo Vos que sos de la zona Por qué crees Que justo eligen Esa cuadra Ese tramo Porque Dios no lo quiera Pero también un día Pueden dar La dirección de tu casa Siempre pasa ahí Estás diciendo Y uno No sabría decirte El por qué Se elige esta cuadra Porque para colmo Estamos pegados A una avenida Quizás puede ser Ese el motivo Claro Estamos cerca De la avenida Listo O quizás porque tenemos Esta calle cortita Que es el pasaje Cosquín No sabría No sabría Decirte El por qué Lo eligen Si sé que Ahora hace una semana A mi señora La llamaron dos veces Por una venta Que nosotros Nunca habíamos publicado Claro Por eso te digo Quizás sí Puede ser que esté sucediendo Esas cosas De dar números falsos De dar direcciones falsas Hay que tener mucho cuidado No, tal cual El auto Tenía pedido De secuestro activo Desde hace 13 días Hace 13 días Dando vuelta Dando vuelta Seguramente Lo habían robado En la zona La jurisdicción de Lomas Esto termina pasando En Avellaneda Pudieron estar Robando por todos Por todo el sur Del conurbano Durante 13 días Sin ningún tipo De alerta De las autoridades Apareció abandonado A tres cuadras Del lugar En sí Lo que me imagino Y le pregunto también Al vecino Gritos Cámaras de seguridad Supongamos que Tendrían una alarma Vecinal también No hay nada Que se pueda hacer En el barrio Para evitar Que pasen estas cosas ¿No? Y la verdad Que no Como te digo Más que brindarle Una ayuda No podemos hacer mucho ¿Viste? Y también uno Yo hablo por mí ¿No? Creo que cualquiera También tendría el miedo De si lo ayudo Y si me pegan un tiro Y algo Y tenemos familia Es un tema también En vista ayudar En estos casos Lo único que Verdaderamente Como les digo Y con una mano En el corazón Lo único que nos quedó Era esperar A que termine Y asistirlo Sí, claro Facundo Podríamos Mirá Yo más veo Las imágenes Más creo que Se salvó de milagro Porque hoy No tienen piedad Si te resistes Ahí en ese momento De resistencia Ya podía haber venido El tiro Increíblemente Esto no pasó Sin intención De estigmatizar Hay algún tipo De barrio O de construcción Que para el Escape pueda favorecer A algún delincuente Es decir Que ellos puedan ingresar Abandonar el auto robado Ingresar Y que a la policía Se le haga mucho más difícil No No porque Como te digo Estamos muy pegados A la avenida Tenemos otra avenida atrás Entonces No hay mucho Por ahí sí A ver Si nos ponemos a buscar En el mapa O algo Sí quizás tienen Para meterse para adentro Pero No creo No creo ¿Cuál es la calle Donde están? No sé Facundo ¿Cuál es la calle? Digo para ver La policía De acciones San Lorenzo La calle San Lorenzo Entre Cosquín y Cangallo Y el auto parece abandonado Dos cuadras De la Serna y Pedernera A una cuadra Del cementerio de Avellaneda Evidentemente Para abandonar el auto Tendrían otra vía de escape Por lo que se entiende O otro auto robado O alguien más Un quinto delincuente Este Que estaba oficiando De campana Para levantarlos Y huir Por eso se está evaluando Con estas cámaras Más las cámaras de la zona Para donde pudieron haber Escapado Sí, no La verdad que Un desastre Un desastre Esto de las ventas falsas Y que justo pasen En esta cuadra Es 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 horrible Y bueno Después Ningún ser humano Se merece lo que No, desde luego Mirá Este muchacho Me diste el pie Facundo Estamos recibiendo A nuestro Instagram Arroba Andino en las noticias Un montón de información De gente que vive por allí Que dice que está cansada Que a dos cuadras Tres cuadras Para los que recién se suman Por favor Dile poneme a pleno Con audio Lo que sufrió este chico Que acá todos creemos Que está vivo de milagro Y que no le dispararon Vaya a saber por qué Porque hoy si te resististe Matan Dale Vamos Esto pasó En Villa Domínico Ponelo a pleno Dos mujeres caminando Con una chiquita Vienen los delincuentes Era la trampa establecida Se van a bajar Desde la esquina Y empiezan a correr Escuchen No puedo 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 ¡Polestina! 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 Y ahí se van, uno dice, de los más violentos sin víctima fatal, porque allí es donde sacaban las palabras. Ahora, observen ustedes la valentía de los vecinos. Algunos que tocan bocina, otros que les gritan salir hijo de puta, otros que les dice, o que grita directamente a la policía. ¿Por qué? Porque te da hasta ahí. Y eso te pasó a vos, Facundo. Cuando vos ves, o tu mujer ve que están armados, ya no podés intervenir. No es una pelea donde vas a separar. Por eso digo, un llamado a la policía del lugar para prestar más atención en un escenario donde evidentemente para estos delincuentes, porque vos me decís que hay antecedentes también de estas compras, ventas, truchas. ¿Es una zona liberada y fácil, Facundo? Sí, parte de los gritos e insultos son de mi mujer y míos, que era lo máximo que podíamos hacer al momento de ver que tenían un arma en la mano. O sea, más que eso, que todos los vecinos gritaron, no podíamos hacer. Era como, bueno, vamos a gritar para que, no sé, se vayan, lo dejen, lo suelten, algo. Y nada, nada. O sea, siguieron dándole, no importó nada. No, pero sí. Te quería decir que estamos hablando de situaciones totalmente antinaturales, ¿no? Estar pensando qué me llevo para ir al supermercado, para darle a los chorros en caso de que me roben, escuchar a un hombre que pida auxilio y no poder asistirlo. Pero, ¿en algún momento pensaste en mudarte, en buscar algo mejor, a sabiendas de que esto claramente no está mejorando? La verdad que sí. La verdad que sí. Fue una idea que surgió el día de ayer, ya con la familia, de disparar de acá porque ya, como digo, no es la primera vez que sucede. Robos comunes también suceden. O sea que este caso es uno brutal, pero robos comunes también suceden. Ayer contaban que hacía tres días habían robado también. Entonces, es como que ya uno dice, no, yo, ¿qué hago acá? ¿Entendés? Con lo que eso implica, Facundo, también, porque no es algo económico. También imagino que estar a donde estás te costó, es trabajo. No sé si tenés hijos. Pero es una decisión difícil de tomar. Y la verdad que sí, la verdad que sí. Para nadie es fácil cambiar de lugar y de locación. Así como si nada, pero también, bueno, la inseguridad así lo pide, ¿no? Porque uno, como te digo, yo voy a comprar y voy a comprar sin celular, sin nada. O sea, llevo lo justo. Y cuando ando con el celular me da miedo y lo meto en las camperas, ¿viste? Que tiene un bolsillo adentro, lo meto ahí. Y tampoco sabés, porque también son los lugares donde van a ir a buscar, quizás. Entonces, viste, y uno dice, y capaz a veces por un celular prefiero no tener quizás el mejor celular o el último. Porque no sabés, capaz que te ponen un tiro con un celular. Te pasa lo mismo con el auto, te pasa lo mismo con todo lo que te puedas probar. Es verdad, Angie, pero en el contexto de lo que estamos hablando, Facundo, digo, uno se encariña, estás acarenciado al lugar, te gusta, supongo que te gusta vivir allí. No sé, ¿tus viejos, viene de tus viejos, de tus abuelos o vos sos la primera generación que vive en esta zona de Domínico? Que se la ve linda, casa, barrio. No, viene por la familia de mi mujer, que yo estoy viviendo acá. Mi familia es de San Miguel, o sea, un cambio bastante pelusco. Y ahí es donde empecé a conocer lo que era Avellaneda. Bueno, pero bueno, a ver, como te digo, no es una decisión fácil y complica un poco las cosas. Porque a ver, ¿a dónde te vas? Decime cuál es la panacea de la insegura. Ni siquiera en un barrio cerrado, o sea, hoy no hay, como decimos siempre, no hay periferia, no hay horario marginal. Me decís que estabas cocinando, tu mujer estaba cocinando, era el mediodía. No es que estamos viendo imágenes de madrugada donde no se detecta la... No, o sea, se atreven. No, no, o sea, a plena luz del día... Pero fíjate la confianza que se tiene en estos chorros, que los citan al mediodía, porque esto es por cita, ¿no? Dijiste que fue a través de la plataforma... Claro, claro, tienes que pactar el horario. No dice 10 de la noche, ponele. Viste que en la oscuridad... Porque ahí harían sospechar a la persona que está entregando... Probablemente, claro. ...el producto. Pero vos fíjate que a cara descubierta, ¿no? O sea, la impunidad que manejan es increíble. Claro, en ese sentido, en la que la cara descubierta... Y lo que tenemos que saber son nosotros. Ahí está hablando con la Fiscalía 3 que interviene. No hay detenidos. ¿Cuál sería la pena? Porque acá es un robo con lesiones. Después, en el momento del proceso judicial, suponiendo que estén detenidos, las lesiones se morigeran con el robo y se incluye todo en una misma pena. Presumiblemente podría llegar a ser un delito excarcelable. Porque el hombre no murió, no es un homicidio. Si tuviera antecedentes, ¿también? Obviamente, eso suma. Obviamente, esta gente tiene antecedentes. Evidentemente tiene antecedentes. Están intentando ahora, a través de las pericias dactiloscópicas que se levantaron del auto, intentar dar por lo menos con el conductor del vehículo para ahí dar con el resto de la banda. Te digo, Germán, si te pones a averiguar en el día, probablemente te encontrás un raíz. 13 días, con el mismo auto robado, lo que habrán hecho. Y este robo, porque quedó grabado, porque hay una secuencia cinematográfica por la cantidad de cámaras que tenemos, por los gritos. Pero robos así, entre 4 y 5 fácil hacerse con un botín de 10 celulares. Lo que me vuelve loca es cómo los argentinos de bien tienen que empezar a naturalizar cosas que no están bien. Porque estábamos hablando recién de no llevar un celular de alta gama, de tener un auto... Un celular de señuelo. Sí, un celular de señuelo. Pero vos fíjate otra cosa, empiezan a caminar por la vereda. Cuando vemos este tipo de videos, y ahora le voy a preguntar a Facundo por qué, la gente camina por la vereda. Claro. A ver, Carlos... Por la calle, perdón. Sí, la familia está caminando por la calle. Por la calle. Eso es muy del conurbano profundo, ¿viste? Cuando no hay veredas. En este caso tenés veredas. Sí, sí, sí. Pero la gente camina por la calle porque tiene esa creencia de que si le roban, pueden correr o los van a ver y evitan el robo. Pero es algo que sí, está naturalizado ya y vivimos con una tensión absoluta. Tal cual. Carlos, llegaron a robarle los... Estaba... Supuestamente iba a vender teléfonos, ¿no? Sí. Sí, sí. Habían hecho el encargo, supuestamente, de teléfonos. Le roban el suyo y le roban otros teléfonos. Claro. Hoy a la madrugada detuvieron a una persona, le secuestraron teléfonos también, nueve. Pero el tema es que como este joven no quiso hacer la denuncia... Claro. No quiso denunciar. Vinimos a esta casa porque está la moto de la que a ver si podemos mostrarla. A ver. No quiso hacer la denuncia. La policía lo que me dijo es, mirá, tenemos un detenido. Le secuestramos nueve teléfonos. De hecho, yo pasé la foto por ahí. Inclusive hay una particularidad en esa foto, una particularidad muy interesante, que hay bolsas de papa frita y hay papel aluminio, que sirven como bloqueadores de señal. Se usan, se llama caja de Faraday, en el lenguaje, digamos, en el término, porque lo que haces, vos apagás el teléfono, nos metés ahí adentro, en la bolsa de papa frita, y por más que busques buscar el teléfono, no lo encontrás. A ver si podemos acá... Porque esta es la vecina que cruza rápido, y sabés que ella misma le dice al joven, quedate tranquilo, yo te guardo la moto en mi casa, y cuando vos te recuperes, el chico está internado, cuando vos te recuperes de los golpes, porque tenía la cabeza rota, venís a buscarla. Y todavía no vino a buscarla. A ver si nos atiende la señora que vive acá. ¿Sabés por qué no habrá querido hacer la denuncia, no? Que recién la habíamos visto, que había aparecido, por eso nos movimos. A la vieja usanza, ¿no? Claro, no hizo la denuncia, eso es lo raro, la policía lo fue a ver a este chico. Y es Marketplace, yo te cuento, no estaba bueno ser autorreferencial, pero hace unos días me robaron el teléfono, y el teléfono apareció 10 días después en Marketplace. El mío, yo sabía que era el mío, ¿qué iba a hacer? Me recomendaron no hacer nada, ¿qué voy a ir con la policía para que haya un tiroteo por un teléfono? Marketplace es un refugio de delincuentes, prácticamente. A ver, Carlos, yo te decía, la vieja usanza, estás aplaudiendo a ver si sale el vecino o la vecina. Bueno, no, no, nos movíamos... No, está bien. Sí, nos movíamos un poquito porque creo que la moto no se ve por la planta, pero está ahí atrás. Ajá. La tienen ahí guardada la moto, que es la moto de este joven, que la moto no se la llevaron, o sea, no estaban... Guillermo, mirá, esto es un golpe comando, ¿por qué es un golpe comando? Porque se llevaron al menos 5 teléfonos. Claro. Un teléfono de media gama sale de 500 mil para arriba, de una alta gama sale de un millón de pesos para arriba. Si se llevaron 4 o 5 teléfonos, estaba hablando de entre 4 y 5 millones de pesos. Eso es un botín. Antes se robó a un banco para llevar esa plata. Hoy te lo llevas con un muchacho que tiene un teléfono o que vende teléfonos, lamentablemente, en la calle. O sea, realmente fue un golpe comando. Lo que vimos fue brutalidad absoluta. Pero si te pones a ver lo fino del asunto, de cuánta plata se llevaron estos delincuentes, estamos hablando de una fortuna. Bueno, Carlos, nos volvemos a encontrar en algunos minutos, a ver si podemos hablar con esta vecina, si quiere, de espalda o no, pero por lo menos para agradecerle en nombre de toda la comunidad, de la gente de bien, porque otra vez, las dos argentinas, la de los pibes chorros, que creo que eran todos mayores de edad, frente a un pibe que sale a laburar para ver si se puede ganar el manguito repartiendo teléfonos. No lo mataron de milagro. Ya volvemos allí, las 9 y 25, atención. Hay información de último momento relacionada con la detención que ocurrió finalmente de Germán Quisca, este diputado misionero acusado de distribución de archivos de abuso sexual infantil. ¿Qué fue lo que dijo mientras lo detenían? Basta de persecución política, sí, como lo están leyendo. Basta de persecución política. No se hace cargo de nada. Ahora lo van a escuchar. Bueno, recordemos que fue apresado en la localidad de Loreto. Entiendo que su hermano Sebastián todavía sigue prófugo, pero de alguna manera se terminó este misterio del que estábamos hablando, de una vida supuestamente en la clandestinidad, de que fue a Brasil, a Paraguay, de que había cruzado ya a otro continente, a Europa. Bueno, prófugo de la justicia y con pedido de captura internacional, acusado de distribución de videos y fotos con contenido de situaciones de abuso infantil, fue detenido en la localidad de Loreto, en Corrientes. Así es, en un camping municipal, me contaban las autoridades de esta ciudad de Corrientes, por lo que ahora también se va a investigar si hay algún tipo de ayuda o colaboración de algún funcionario de ese lugar. Este hombre trasladado por la policía. El momento del traslado, durante la noche de ayer y la madrugada de hoy, ya está a disposición del juez Faría que instruye esta causa por... Perdóname, ¿con un casco antivala? ¿Por miedo a que le peguen un tiro? Evidentemente. ¿Por qué hable? Sí, 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 a ver, es una persona poderosa. Claro. En el marco de una causa que es incipiente por el momento solo de tráfico de, bueno, de tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil, pero con la posibilidad de que esa causa se extienda a una red de prostitución infantil. Exactamente. Ahora, Germán, si volvemos a la foto en la que está detenido, esta foto que él dice basta de persecución política, esta es la foto que querían. ¿Por qué tiene un celular en el bolsillo? Claro, tiene un celular sin chip, para que no se lo pueda localizar. Seguramente estaba utilizando... ¿Pero qué hace con el celular todavía si ya está detenido? Porque él estaba utilizando seguramente la conexión de Wi-Fi para hablar o para seguramente contactarse con algún tipo de colaborador porque lo está teniendo, o con el hermano, que se entiende, también me dicen las autoridades, no salió del país y está en un lugar cercano y en ciernes a ser encontrado. No, no, sí, es lo que vos me decís, en un procedimiento policial lo primero que tienen que hacer es incomunicarlo y sacarle el teléfono móvil. Bueno, una torpeza del... No, sin dudas. A ver, vamos a comunicarnos ahora con nuestro colega Aníbal Kowalski que está allí en Misiones, recordando que esta detención se esconcreta después de que una vecina... Recordemos que había una recompensa de 5 millones de pesos. Esta vecina de Loreto se comunica con la policía para dar aviso de que había visto una persona con características similares a la de este sujeto, de este pedófilo. ¿Qué hace la policía? Llega a los minutos y Quisca dicen que no puso resistencia, se entrega, estaba en un complejo de cabañas que en esta época no hay mucha gente, estaba solo, era fácil ubicarlo, pero después empieza a gritar que era inocente. Aníbal, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Guillermo, ¿cómo estás? Bueno, a ver, vamos con más detalles de esta que era una noticia esperada. Uno adentro, como dijo Bull, Bullrich dijo, diputado pedófilo adentro, me lo comunicó el gobernador de Corrientes Valdés, a quien le transmití mis felicitaciones. Estos desviados mentales la van a pagar, no tengan la más mínima duda. Falta otro, u otros, pero por lo menos el hermano. Pero hablemos primero de esta detención, Aníbal. Claro, bueno, viste, ayer decíamos, hablábamos, ¿te acordás, Guillermo, al principio de la navaja de Ocam? Sí. O sea, había muchas teorías que se fue a Europa, que se fue a España, que estaba en Paraguay, en Brasil, pero la investigación más fuerte se hizo y se estaba haciendo en la zona, ¿no es cierto? Él fue detenido a 200 kilómetros de la localidad de Apóstoles. Ajá. O sea, no se fue a Iguazú, no se fue a España, estaba ahí en un lugar donde es una parte de los esteros de Liberá. Claro. Es un camping, ahí hay un complejo de bungalow y él estaba justamente ahí refugiado. ¿Estaba solo? No se sabe si el hermano estuvo en algún momento. Sí. Y en algún momento iba a tener que trasladarse. Estaba solo. Claro. Con el Corolla que veíamos nosotros, ¿eh? Que se manejaba impunemente. Sí, 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 el mismo... Qué impunidad. Claro, lo que pasa es que en ese momento, en ese momento, ahí se ve, ahí está pasando por posadas, está yendo, eso se llama la Avenida 40, que es la Ruta Nacional 12, en realidad. ¿No es cierto? Y de ahí, él estaba yendo en dirección justamente a Corrientes. Por ahí se va, por la Ruta Nacional 12, se va hasta la entrada, se dobla después a la izquierda, y ahí es una localidad chica, Loreto. Ahora, Aníbal... Que está justamente a orillas de los esteros Liberanos. Cuando dicen persecución política, ¿nos puede refrescar por qué está detenido este hombre? Porque me parece que de política no tiene nada. Bueno, desde un principio, creo que ayer también lo dijimos, que justamente el partido de él, activar los Puertas, quisieron instalar de que acá todo esto tenía que ver con una persecución política. Después, por supuesto, las pruebas fueron tan contundentes que esto no ocurrió. Bueno, él sigue sosteniendo seguramente esa teoría o esa estrategia defensiva, pero acá la única persecución que hubo fue, evidentemente, está a la luz, policial, judicial. Acuérdense que hay videos donde él dijo que él se iba a presentar a la justicia, que él justamente quería renunciar para presentarse a la justicia. Y lo primero que hizo fue fugarse. Ahora, se tenía mucha confianza, ¿no? Porque si vos decís que Loreto está situado a 200 kilómetros de Apóstoles, de donde es oriundo este pedófilo. Sí. Evidentemente, lo que dicen algunos informantes es que había un triángulo de confort donde él se sentía protegido y se terminó esa protección. O vaya a saber si no estaba protegido y esta vecina entró por la ventana y dijo, es este. Puede ser, puede ser porque, además, la policía de Misiones estaba en contacto permanente con la policía de Corrientes. Obviamente que acá, si él tenía protección, tenía protección no del gobierno de la provincia de Corrientes, o sí, porque había una teoría de que podía estar involucrado incluso el gobernador de Corrientes. Pero bueno, con esto, digamos, podemos decir que no, porque la policía de Corrientes actuó rápidamente, ¿no es cierto? Así que... El objetivo fue rápido en ese sentido, cuando estaba de la policía de Corrientes, rápidamente se pusieron en contacto con el jefe policial de Misiones, hicieron el traslado en muy corto plazo, ya puesta a disposición de la justicia. Lo que yo te pregunto, ¿quién está representándolo a este individuo, no? Que, aparte, la tiene bastante complicada porque se fugó, evidentemente, no se puso a derecho y eso seguramente para el avance de la causa va a ser un punto importante, desfavorable para él. Sí, totalmente. El abogado se llama Rodrigo de Paula, es ahí de Apóstole, y él es el que lo está representando, es el abogado defensor. Y algunos especulan que él se había fugado, estaba escondido, o por lo menos dejó trascender él, o sea, la gente cercana a él, de que lo hizo para elaborar su estrategia defensiva. Claro. Pero, a ver, el 28 de febrero lo allanaron, tenía tiempo de armar su cuarto, digo, me parece que estamos ante una persona que no tiene percepción de la realidad, hace meses que sabe que esta causa avanza en Estados Unidos. O confía mucho en su impunidad, claro. Se va a metros de donde se ve. No, 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 está bien, hace meses que no pensó que iba a lograr, que se iba a quedar sin el respaldo político que tiene. Claro, pero no se puede manejar ese nivel de impunidad. Que empezó con esa señal que vimos días atrás de un allanamiento en el Boliche Estudio 55, propiedad de la familia, por parte de la policía, tres días antes de que se avance con el último allanamiento. A ella le soltaron la mano. Y después se da esta situación de la fuga. Yo creo que no tuvo, no se dio cuenta realmente que era tan grande la causa que venía de Estados Unidos. Porque lo debe tener naturalizado, Germán. Porque lo debe tener naturalizado. Porque si el padre tiene un lugar, un aguantadero en el que hay menores de edad, le parece que es algo natural. Pero digo, ¿qué hizo la justicia desde el 28 de febrero a esta parte? ¿Cuántos chicos fueron mentalmente y físicamente perjudicados en todo este proceso? Fíjense, a ver, para recordarle a la gente, Quisca dice soy inocente, esta es una persecución política. Quisca, según hasta el momento lo que ha determinado la investigación, habría distribuido 603 archivos, videos y fotos con contenido de abuso sexual. Y hay más. Porque en todos los archivos que fueron recuperados, y pueden ser muchos más, se observa a niños y a chicos de corta edad. A simple vista, según determina la justicia, estos chiquitos son todos menores de 13 años. Y en las imágenes, estos chiquitos, estas nenas y estos nenes, algunos casi ahí en la adolescencia, son abusados de diferentes maneras. ¿Dónde está la inocencia de este sujeto a quien se le encuentra todo esto? A él, al hermano y a todo lo que deviene de este operativo en Apóstoles que está relacionado con uno más grande, que se había originado en los Estados Unidos, con el caso Operación Guardianes Digitales por la Niñez, Aníbal. ¿Esto está conectado internacionalmente? No, absolutamente. O sea, esto lo repetimos una y mil veces. Esta investigación se inició en Estados Unidos. El operativo se llamó Guardianes de la Niñez. Sí, sí. Exactamente. Ese fue el operativo, pero la denuncia, el disparador, fue de una organización dedicada justamente a proteger a los niños, sobre todo en las redes sociales. Y llega a través de la Embajada de los Estados Unidos, y fue la propia fiscal Daniela Dupuy de ahí de Buenos Aires que recibió ese informe de la Embajada de Estados Unidos. Y ahí se disparó el operativo acá en la Argentina y se hicieron allanamientos en varias provincias y entre esas misiones, y concretamente ahí en Apóstoles, en la casa de los padres de Germán Quisca, la casa donde vive Sebastián Quisca. Claro. Y ahora está prófugo, ¿no es cierto? Que él también tiene un pedido de... Da el IP, ¿no? Como información desde donde se estaba distribuyendo material de abuso sexual infantil, y ahí caen en el barrio Ilia, fuerzas federales para realizar el primer allanamiento de febrero. A partir de ahí, para dejar en claro, ¿qué es lo que se encuentra de Germán una computadora Acer? En esa computadora Acer había carpetas con su nombre y el programa Emul, donde se hacía la distribución, la tenencia, la distribución de este material, muy utilizado por las redes de pedofilia. Ahí ya está comprometido. Después se encontraron chats que... Pero el argumento que tuvo él al principio, y corregíme si me equivoco, es decir que era una cuestión, es una investigación, una causa que solamente tocaba a su familia. De alguna manera despegándose, pero después él se fuga junto al hermano. Y después dice que es una persecución política. Es increíble, y por eso hablamos de impunidad, de que este sujeto, perverso, lacido, y que tendrá que pagarlo con la cárcel, no haya dado cuenta o evidentemente se sentía muy confiado. Ahora, Aníbal, te pregunto, porque también impulsa esta causa a una ONG que es internacional contra la trata infantil, que se llama Centro Internacional para Chicos Desaparecidos y Explotados. ¿En algún momento empieza a vincularse esto con el caso Loan o todavía no hay punto de contacto? ¿Aníbal? Bueno, ahora vamos a restablecer la comunicación. ¿Por qué? Porque empezaba a hablarse, recuerdan ustedes de esto, en el marco de que si la causa Loan o el caso Loan, la desaparición, tuviese que ver con una organización de estas características. Estamos hablando ya de organizaciones internacionales que se dedican no solo a la trata, claro, trata de personas, y que en ese contexto también aparecen estos boliches o lugares donde acudían menores de edad, y se está investigando si en esa situación también podía haber menores en situación de trata. Ahora esta persona aparece en corrientes, nada más y nada menos que la provincia envuelta en este escándalo, ¿por qué estaba en corrientes? Porque se sentía protegido. Claro. Por eso el link que está haciendo la investigación con referencia a si esto podría llegar a tener que ver o no con el caso Loan. ¿Por qué en un predio municipal? Porque si bien es un lugar de búngalos, una suerte de retiro, pertenece, me decían autoridades, a la municipalidad. Y otra vez empiezan a tocarse intereses políticos en este contexto. ¿Qué está pasando en el norte? Es la pregunta. ¿Cómo se puede hilar? Seguramente, acá hay una cuestión. La investigación del caso Loan la está llevando adelante un juzgado federal, esta investigación de la explotación de menores o de distribución de material de abuso sexual infantil por parte de Quisca la está llevando adelante la justicia provincial. A mí me gustaría saber por qué ningún juzgado federal se pone al frente, porque esto es una causa en la que intervienen fuerzas federales y vienen de Estados Unidos y es donde está, donde se pone en duda. ¿Quién le dio aviso a Quisca de que esto se venía? ¿Alguna suerte de topo dentro de la justicia? Claro, de las vinculaciones políticas. Me parece que esta causa, por la magnitud que cobró a partir de que los medios nacionales estamos cubriéndolo, va a pasar en breve a manos de un foro federal. Fijate que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, está muy atenta, por supuesto, a esto que está ocurriendo. Por eso quiero repetir lo que ella tuiteó, ¿no? Puso, diputado pedófilo adentro. Me lo comunicó el gobernador de Corrientes, esto por Gustavo Valdés. Un puerto para él también, ¿no? Ponele, a quien le transmití mis felicitaciones por el excelente trabajo. Estos desviados mentales la van a pagar, no tengan la más mínima duda. Reitero, esto sostuvo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en su cuenta de la red Social X, quien además, no solo ella, sino también la investigación, supone o avisora que detrás de Germán Quisca y su hermano Sebastián, todavía prófugo, ¿verdad? Bueno, hay mucha más gente que no solo intentó esconderlo, sino que además participa de esta organización. Gente como el Clan Puerta, como le llaman. A ver, hoy se están despegando. Pedro Puerta, su líder político, hijo del exgobernador y expresidente Ramón Puerta, pero ni bien salió la causa a la luz, le dieron lugar en su medio de comunicación, en el Canal 4, para que haga su descargo. Entonces, si es una persona aberrante, si le sorprende la situación, ellos ya tenían en sí el expediente y de lo que se acusaba. Así todo, le dieron lugar en su canal de televisión, en sus medios, para darle una suerte de red de protección mediática. Hoy por hoy le están soltando la mano. ¿Era por protección hacia él o era por protección hacia él? Para todos, o para todos. Ahí tenemos que cuestionarnos, porque la realidad es que el primer impulso que cualquiera tiene, sea un partido político o no, es el repudio absoluto. Con la actuación de la justicia ahora y todas las pruebas que hay, esa pregunta cobra aún más sentido, más volumen. Si no se estaban protegiendo, te dispara. Igual tengo muchas dudas en el sentido de que vos te acordás de la causa, cuando empezó y la llevaba adelante la justicia ordinaria de la provincia de Corrientes, lo único que fue un pantanal, se sembraron hipótesis vacías, hubo una suerte de protección, por eso interviene la justicia federal. Yo no tengo confianza, sinceramente, en que la justicia de Apóstoles o Provincial pueda avanzar con esta causa, habiendo presuntamente atrás una red de trata de personas. Sí, acá hay pruebas contundentes, hay una red internacional, por eso ahora restablecemos el contacto con nuestro colega Aníbal Kowalski. Había quedado pendiente la pregunta en cuanto a que si esta causa, la de los Quisca y otros, empieza a relacionarse con la desaparición de Loan. Bueno, la verdad que elementos para afirmar algo así, yo personalmente no los tengo, creo que acá tampoco, pero bueno, por supuesto no hay que descartar nada, lo que sí que esta gente, Germán Quisca, su hermano, y un grupo más que eso, va a avanzar en la investigación ahora a partir justamente de su detención, ellos no solamente distribuían y consumían, sino que producían, utilizaban a los niños para hacer producción pornográfica de los niños. Así que bueno, todo esto se va a saber ahora, porque todavía, acuérdate que falta del cibercrimen de la Policía de Misiones, falta todavía que entreguen el informe completo. Exactamente, ahora, ¿el padre de los Quisca dónde está? El dueño de este... No, no, el padre de los Quisca está ahí en Apóstol, en su casa, él vive ahí con su esposa, él sigue ahí. ¿Y por qué no fue imputado? Porque en la casa de él se dio esto, ¿no? Y él es la persona que también regenteaba los boliches, la pizzería, ¿por qué no avanza? Muy extraño. ¿Es por la justicia provincial que es lerda, adrede? Es que él ya en un principio, ni siquiera por la fiscal Dupuy, él quedó involucrado en este tema. ¿Por qué? Porque, digamos, todos los elementos que se secuestraron, computadoras, como es celulares, pendrive, son de Sebastián Quisca y de Germán Quisca. Una de esas computadoras que se secuestraron en la casa de justamente los padres de Germán Quisca, es de Germán Quisca. Otra computadora es de Sebastián. Y ahí en esas computadoras se encontraron las pruebas. Pero todo este material producido, ¿después no se llevaba allí a este boliche? No, no, no. Mirá, hasta ahora no hay prueba de que en el boliche se haya trabajado, digamos, porque, acordate, en el boliche iban menores de edad, pero no niños. Porque no se avanzó nunca. A ver, Aníbal, hubo un operativo, lo compartíamos días atrás, el 27 de julio, en los tíos 55, por parte de la policía de la provincia, y lo que dicen vecinos es que era constante las denuncias al municipio de la presencia de menores y alcohol. Nunca se avanzó en esas contravenciones. Eso quedó ahí, juzgados de falta. Nunca intervino en todas las denuncias. Y en ese último operativo, digo, era regular una cuestión común que haya menores y alcohol en los boliches de los Quisca, o del padre, particularmente, de Leonardo. Claro. Y bueno, justamente, finalmente se hizo un allanamiento, se encontraron menores, se cerró, se clausuró, y hay causas contravencionales que se están llevando adelante. Pero hasta ahora son solamente causas por contravención, ¿no es cierto?, de las ordenanzas municipales, por supuesto, y hasta ahora no hay ningún elemento que permita hacer una investigación penal. Seguro, porque estamos hablando de menores, perdóname, voy a hacer un paréntesis. Está nuestro Instagram allí, porque la gente se comunica a Robandino y las noticias de todo el país. Cuando hay un caso también que les compete a su propio lugar, están llegando muchas preguntas de gente de Misiones, a quienes les agradecemos, también de Corrientes, así que ahora las vamos a trasladar todas. Pero mi pregunta es, ¿no es el momento de acelerar? Yo entiendo los tiempos de la justicia y también las estrategias, pero acá parece que había toda una organización familiar detrás de esto. No estamos culpando a nadie, estamos viendo que hay dos hermanos que producían todo esto. Bullrich define al detenido como el diputado pedófilo, el padre que tiene un boliche que fue clausurado donde iban menores y tomaban. Digo, si uno acelera, a lo mejor podría encontrar algo más, no lo sé. Ahora, ya está a disposición de la justicia. ¿Dónde está Germán Quisca, el detenido ahora? Él ya está en Apóstoles. Él ya está en Apóstoles, está detenido ahí en una comisaría de Apóstoles y por supuesto que ya está puesto a disposición de la justicia totalmente. O sea que ahora el doctor, el juez Miguel Faría, es el que tiene que determinar en qué momento lo va a indagar. ¿Hay recompensa también de 5 millones por encontrar al hermano? ¿O solo era por este? Bueno, ahí no quedó muy claro, viste Guillermo. Había 5 millones. Por un lado, algunos dicen que era para la detención de Germán Quisca. Sí, por lo mediático del Cádiz. No se sabe. Claro. Aparentemente, bueno, la persona que lo delató podría ya cobrar esa recompensa. 5 millones de pesos, ¿no? Aníbal, ¿cuál era el estilo de vida de estos chicos, estos señores? Porque, por lo general, cuando uno vende este tipo de material, el pago no es a través de una cuenta bancaria, sino a través de criptomonedas para dejar este crimen sin bancarizar. ¿Cuál era el estilo de vida de esta familia? No, el estilo de vida era un estilo de vida, digamos, de clase media alta, de los Quisca, no así la de los Puertos, por supuesto que son multimillonarios. Pero bueno, él en su carrera política al lado de Pedro Puerta estaba creciendo también económicamente. Están investigando cuentas bancarias de Germán Quisca, el hermano, también de personas allegadas, de los familiares de él. Bueno, eso está en investigación, o sea que eso va a formar parte del informe que le van a pasar al juez Faría para que avance en esta investigación, ¿no? El señor Barronis pidió a la policía que se realicen la investigación sobre todas las cuentas bancarias, sobre las billeteras virtuales que puedan llegar a tener, y lo va a indagar en las próximas horas, que me dicen que está en la comisaría a dos horas resguardado, a la espera de la llegada de su abogado, en el sentido de, a ver, ¿cómo es el crecimiento patrimonial de la gente, particularmente de esta familia? ¿A partir de su llegada a la política o previamente ya tenían una base económica por algún tipo de proyectos o algún emprendimiento? Creo que se quedó. Bueno, ahora vamos a restablecer el contacto. A ver, la historia dice que el crecimiento patrimonial empieza a acrecentarse a partir de la vinculación con la política, con los puertos. Exacto. Ahora, habrá que ver cómo, de qué forma. Claro, claro. Evidentemente no es una... Uno puede enriquecerse bien o mal. La distribución, el material de tenencia, distribución de material de abuso sexual infantil, claramente no va por el lado de un fin económico, sino por el lado de un goce, de una perversión y de la pertenencia a una eventual red internacional de pedofilia. Claro, 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 claro. En ese sentido sí. Pero yo creo que se abren dos aristas, o más, la investigación por este lado, de esta aberración, y la investigación de la eventualidad de un enriquecimiento ilícito. Exactamente. A ver, decime Melina, nuestra productora, cuando tengamos las preguntas, porque hay mucha gente que quiere involucrarse en esto, como pasa con el caso Loan, con el de Alberto Fernández, con todos aquellos que tienen una repercusión y que atraviesan la información en estos últimos días. Vamos a comenzar con Víctor de Luján. Se la traslado a Kovalki, lo charlamos entre todos, cuando lo recuperemos. A ver, la pregunta dice, ¿Cómo el registro de las cámaras no lo llevó hacia Corrientes? Si lo vieron saliendo de posadas. No hay controles en la ruta, Víctor de Luján. A ver, el espíritu de la pregunta es la duda que tiene la gente respecto de la protección que tenían estos objetos. Yo te cuento, estas imágenes son del 21 del 8, todavía tenía fueros este hombre. Todavía no había avanzado el caso, por lo menos no había tomado la trascendencia nacional que tiene, si bien ya seguramente dentro de Apóstoles o Misiones el caso ya era conocido, ya habría alguna resonancia en sí. Esto se reconstruye después. Hay una red de cámaras en la provincia de Misiones, como también lo hay en la Ciudad de Buenos Aires y en otros lugares, pero no permiten tener un pleno control, una plena reconstrucción de lo que fue la fuga. Podemos decir que fue positivo el resultado de los operativos, porque a pocos días ya lo tenemos a este presunto pederasta detenido, falta ahora el hermano. ¿Esto no está arreglado? ¿Con quién? ¿Esta entrega? ¿No está arreglada? Bueno, no lo podemos saber. No, lo pregunto porque me parece... Yo creo que... ¿Qué pensás? Pienso que es todo muy casual, pienso que le permitieron salir de una manera impune, que estuvo muchos días prófugo y que casualmente cuando ofrecen una recompensa a los dos días aparece. Yo creo que, mirá la foto, para mí este tipo está derrotado. Para mí este tipo no logró lo que él creía que... Derrotado con un celular en el bolsillo. Claro, pero a veces... Está bien, obviamente, no. Déjame dudar todo. Sí, pero es muy buena la pregunta. No estoy poniendo en telejuicio lo que decís, digo, pero ya no puedo pensar bien. Pero en el marco de los antecedentes que hay de entregas arregladas con el abogado, en este caso me parece que la recompensa y la vide de la gente de, bueno, de obtener un dinero, en este caso mirando un poco a su alrededor diciendo, che, este me parece que es el que viene en televisión, para mí se dio por esto, por ese aliciente. Un monto mínimo, ¿eh? Claro. A esa persona tampoco le cambia la vida a nadie. Bueno, pero a algunas personas... Esto es relativo. Claro, está bien, está bien. Todo es relativo, ¿no? Vamos con otra pregunta. Buen día. Es la de José Abayay, ¿no? Ah, no. De Dani de Paternal. La esposa de Quisca no sabía lo que hacía su marido. Desconozco cómo es la situación marital de esta, cómo es la conformación familiar. No sé si lo sabe. ¿Lo tenemos de vuelta, Aníbal? Lo que se le ascendió en base a la última investigación es que la mujer opuso resistencia al último allanamiento en la casa. Obviamente basados en el argumento de la persecución política. Lo mismo que dice cuando lo detuvieron. Para que haya una persecución política, yo puedo pensar que un allanamiento, una causa originada en la misma provincia, donde el allanamiento lo haga la policía provincial, donde las cosas... Esto es un allanamiento que parte de una fiscalía de la ciudad de Buenos Aires con un alerta internacional. Es la fuerza, son fuerzas de la policía federal las que están haciendo el allanamiento. Que se presten a una persecución política, la fiscal Dupuy, el Cibercrimen, una ONG de Estados Unidos. Yo te pregunto, capaz que no tenía nada que ver y este hombre tenía una doble vida. ¿Puede estos pedófilos, Germán Quisca, Sebastián Quisca, sobre todo Germán, estamos hablando de que me decís que tiene mujer y tiene una familia, bueno. ¿Tiene hijos? ¿Dedicado? No lo sabemos, ahora me va a preguntar a Kowalki, pero un sujeto que evidentemente le ponía mucha pasión a todo el tema de la pornografía infantil, bueno, de estos contenidos, etc. ¿Puede la mujer no saberlo? A lo mejor sí, a lo mejor no. Lo que vemos es que había una vida dedicada, el mago, el tío, las grabaciones permanentes y después la producción de contenido. ¿Vos no ves nunca? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué son esas fotos del hombre? Salvo que, bueno, haya otro lugar en la casa o en otro lado en donde la mujer no tenía acceso. No sé, supongo que la justicia en algún momento le preguntará. Claro, sí, sí. Estaba en el canal de YouTube, el tío Germán. Sí, claro. Esta gente es muy, tienen esa capacidad de encantar. Doble personalidad, doble paz. Son persuasivos, son persuasivos. Son persuasivos, son empáticos. Son negadores. Bueno, querida, esto es una persecución, lo está haciendo tal concejal, lo está haciendo tal diputado, no creas. Es probable. Evidentemente en el entorno familiar puede existir eso y en base a eso también es la resistencia que habría opuesto la mujer que intentó de alguna manera que no se lleven los dispositivos los policías. Hoy está viviendo otra realidad. Aníbal, te estábamos preguntando sobre la conformación familiar de Quisca, cómo era su vida en el día a día, desde que era alguien, este sujeto que pertenecía a la política, ¿no? Mirá, él tiene un, o sea, tiene su esposa que hace, aparentemente, como él dijo, hace 14 años que vive con ella y después, bueno, el día a día, él prácticamente pasaba la mayor cantidad del tiempo del día con Pedro Puerta, porque él trabajaba, o trabaja, no sé cuál es la situación ahora, en la cigarrera de los Puertas ahí en Apóstoles. Y además todo el tiempo estaban juntos trabajando en política, bueno, y después las versiones de las fiestas que hacían de noche, que ahí hay pruebas, hay fotos, inclusive eso está agregado al expediente. Bueno, son jóvenes, obviamente, ¿no? Por ahí no es que uno quiera, digamos, penalizar la fiesta de los jóvenes. No, 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 desde luego. Pero hay que ver después qué tipo de fiestas, si hay menores, si hay alcohol, ¿no? Por supuesto. Si hay imágenes que se pasan lupeadas de abusos infantiles, etcétera. Ahora, desde el punto de vista de la política, ¿se le conoce algún proyecto o algo a este hombre? No, hay proyectos que presentaron como activar, digamos, como el partido al cual él representa, él es del partido activar. Acordate que ese partido formó parte de la alianza con Cambiemos, en su momento, y bueno, él accedió a la banca de esa manera, ¿no? Ya lo expulsaron del partido, imagino. Claro, igual un partido que queda ya marcado nacionalmente, ¿no? Queda muy afectado en sí, la imagen de, teniendo en cuenta que Puerta, Pedro, es dudoso que no sepa de esta situación. Sí, eso es lo que, por supuesto, son las preguntas que se hace la gente en general, y también, por supuesto, la justicia. O sea, ¿hasta dónde Pedro Puerta no sabía de esta situación? Teniendo en cuenta la relación de intimidad. Ellos tenían un programa de radio, Pedro Puerta conducía un programa de radio, en su radio, porque es su propia radio, ¿no es cierto? Sí. Social Club, ahí en Apóstoles. Y permanentemente estaba Germán Quisca, le hacía reportajes, justamente ahí entre esos reportajes que le hizo una vez, fue donde Pedro Puerta dijo que él tenía un estimulante especial para doblegar la voluntad de las chicas o de los chicos. No, sí, impresionante. A ver, Aníbal, volvemos a la pregunta que trasladábamos ahora, de la mujer de Quisca, que probablemente, a lo mejor desconocía a Pedro Puerta. Estando tan juntos, por lo que vos estás diciendo, ¿no? O insinuando, Pedro Puerta no podía desconocer esta actividad de Quisca. Y por supuesto, cuesta entender que no. Además de la forma en que él salió, te estoy hablando la semana pasada, después del 28 de febrero, la forma en que salió a tratar de despegarse Germán Quisca generó una repulsión en la gente también. Sobre todo en la gente que conoce. O sea, a lo mejor a nivel nacional, él puede dar una imagen o decir una cosa, pero distinto acá en Misiones, y sobre todo en Apóstoles, donde sabían que era una relación de casi hermano, de estar junto todo el tiempo, pasar el día prácticamente junto. Me cuentan que cuando le ingresaban a la comisaría 12 de Apóstoles, un periodista le preguntó si era, si estaba relacionado a la red de pedofilia, y le contestó, no seas tarado. No sé si pudiste confirmar eso, te llegó a esa índice. Sí, sí, está confirmado. Incluso él dijo, basta de la persecución política. Pero insultar al periodista no seas tarado. Esa relación de cercanía hay también con el periodismo local, como para que le conteste de esa forma. No, evidentemente está desaforado, está por supuesto en una situación crítica. No habrá pensado nunca que se lo iba a detener. Es probable que él estaba esperando ahí el momento y la oportunidad para salir y trasladarse a otro lugar. Claro. Cuando hablo, ahí donde lo encontraron en Loreto, las investigaciones apuntan a eso. O sea, tampoco hay que descartar que él estaba esperando para salir de la Argentina. Sí, mira Aníbal, no quiero comprometerte a vos con este mensaje. No lo pongas al aire porque me pide esta mujer que no la mencione. Pero es una muestra de muchos mensajes que nos están llegando. Dice, buen día señor Andino, usted no sabe lo que es Misiones. Impunidad total, nunca vi tantos delitos naturalizados juntos y la política un desastre. Aquí nada se arregla, todo se suaviza y se olvida. Los privilegios políticos son por toneladas. Por favor, no diga mi nombre, si no tendremos problemas. Observen ustedes, ¿no? Que la gente... El pánico. Claro. Tiene miedo como en muchos lugares en donde las cuestiones no se resuelven. Y como ha pasado también, Guille, con lo... Tiene miedo de hablar. Esta suerte de feudo. Claro. Hay algunas provincias que todavía se manejan como feudos. El que es súper poderoso, donde la mujer no pregunta dónde fue, no pregunta si volvió. Hay cosas que mejor no decir. Y Aníbal, en esto me vas a acompañar vos. Digo, lo que decían los Puertas se hacía y no se cuestionaba. Digo, es la primera vez que creo que en Misiones se da la posibilidad también de empezar a cuestionar al poder. Por supuesto. En cuanto a los Puertas estamos hablando de un poder a lo mejor político acotado, pero sí un poder económico poderoso. Eso sin lugar a dudas. O sea, es como, digamos, siempre los Puertas están siendo investigados. El molino de Ramón Puerta, molino, como es, yerbatera misionera, está siendo investigado en Comodoro Pi. Por haber, como es, se encontraron paquetes de yerba mate que estaban adulterados, agregados con productos que no son, que no es yerba. Bueno, esa más o menos es la reputación que hoy tienen los Puertas ahí también en Apóstoles. Esta causa está. Fue la ministra Petovello la que presentó todas las pruebas. Y hay incluso facturaciones de los Puertas, proyecto hecho al gobierno de la administración anterior. Y se detectaron esas... Aníbal. Sí. Fíjate, mira, ponemos el de Daniel de Berazategui, en el contexto de lo que estamos hablando, ¿no? Dice, hola, buen día. Dirán todos los nombres de los que estaban en esta trata con él. Los teléfonos que le sacaron son una bomba, según presume, ¿no? Daniel de Berazategui, en el gobierno de Misiones. Le capturaron teléfonos, obviamente, a este equipo. Sí, sí. Sí. Sí, por supuesto. Y ya, incluso, yo publiqué dos chat, captura, o sea, fotos del celular de Germán Quisca. ¿Qué contenían? Uno de los celulares que le secuestraron en la casa de él el 7 de agosto. Sí. En el allanamiento que se hizo el 7 de agosto. Y ahí hay un... Ahí... Digamos, eso... Esas dos conversaciones que él mantuvo con Pedro Puerta, ahí denota la relación de intimidad que existían entre ellos, ¿no? Porque incluso estaban contándose cuestiones relacionadas con la sexualidad, con el sexo, la actividad sexual de ellos, ¿no? Pero, perdón, ¿y hablaban también del material sexual de niños con ese contenido? No, en esos chats no. En esos chats no. En esos chats. No sé, en los demás. Ajá. Porque, bueno, esa, aparentemente esa es la gran preocupación que tiene en estos momentos Pedro Puerta, sobre todo, porque van a aparecer todos los chats que tenían las conversaciones, que era continua, o sea, eso es lo que hay que entender. Claro. Acá Pedro Puerta tiene que salir a dar explicaciones, él también, incluso hay gente que le está pidiendo la renuncia a él mismo. En línea con lo que... Gente que dice... Perdóname, con lo que decía la televidente recién, no nos olvidamos del último caso de resonancia el año pasado de una suerte de, puntualmente así decía, reclutar menores y mayores de edad en situación de vulnerabilidad con fin de someterlos a la práctica de relaciones sexuales y explotación. Pasó en Oberá, que es el caso de Angelotti, Mermet y Charpenet, donde lo toca a Marcelo Coraza. Ahí había una connivencia con la política local evidente y también tenían el mismo mecanismo porque tenían locales de nocturnidad y alguna, una pizzería también particularmente, en Apóstoles. ¿Tenés conocimiento de casos de prácticas similares o que se haya llevado adelante en el corto plazo algún tipo de allanamiento o denuncia en sí de una red de trata particularmente? No, no, hay versiones, por supuesto, porque cuesta llegar a las pruebas de toda esta, ¿no? Es como el caso Logan, hay un montón de versiones de teoría, pero no aparecen las pruebas, no aparecen los... Hay apenas algunos indicios por ahí dando vuelta, pero en estos casos también se cuidan mucho, por eso, fíjate vos que este tema se detectó en Estados Unidos, no acá en la Argentina. Claro, pero por una cuestión de menores, Aníbal, ahora, la semana pasada entrevistamos a una mujer que fue víctima de trata y contaba que en este tipo de lugares aparecían políticos a los que ella pedía ayuda, funcionarios. También tener este tipo de lugares le genera un cierto poder a estas familias, porque pueden decir, mirá que filtro tu foto, mirá que vos fuiste acá. Guardas y hablás. Claro, entonces se empieza a comprender por qué tienen esta posibilidad de escapar tan libremente o de albergarse en un lugar cerca de su lugar de origen pensando que nunca los van a atrapar. Y cuando son atrapados dicen que es una persecución política, pero la realidad es que esta causa avanza al ritmo de que se le permita avanzar o no. Sí, por supuesto. Aparentemente ya están las pruebas que involucran en forma directa a Germán Quisca y a Sebastián Quisca y seguramente hay más elementos que van a permitir profundizar la investigación y determinar la red provincial y también internacional, sin lugar a dudas, porque este es el objetivo, ¿no? Fíjate esto, Aníbal, ¿no? Siguiendo con los mensajes, prepárame, Meli, el de Gabriela Zurita. A Quisca lo detienen en Loreto, que es una ciudad correntina, en la localidad correntina, ¿verdad? Sí. Bueno, mirá lo que preguntan. Hola, buen día. ¿Puedo dudar que apareció en Corrientes operativo Lavandina para el gobernador de Corrientes, o sea, para Valdés, en el marco de lo que pasó con Loan, etcétera? Fíjense cómo está la gente, ¿no? Claro, sí. Igual el operativo lo hizo la policía de Misiones. Y además, la vecina que vive allí, o sea, el hecho ocurrió efectivamente en Loreto, pero la gente hoy duda de todo, ¿por qué? Porque Loan vamos para casi 80 días y no aparece, porque acá se está hablando de una red de trata internacional, porque la política en su momento se metió en el caso. A ver, contestándole a Gabriela, Aníbal, vos que estás allí, y nosotros que vimos las imágenes, que nos comunicamos con gente de Corrientes por afuera, ¿no? Con periodista correntina, efectivamente esto ocurrió allí. Un poroto para Valdés, ¿no? Como decíamos, pero también hay dos cosas, Guille, porque fíjate que la que manda el mensaje de felicitación es Patricia Bullrich. Esta semana se difundieron videos que tenían que ver con la campaña política de Misiones que acompañaba Patricia Bullrich junto con Quixa. Y, a ver, cuando Patricia Bullrich dice, obviamente esto no la convierte en pedófila, no estamos diciendo esto, pero claramente como político te querés despegar de esa imagen, de la misma manera que hizo Puerta, diciendo que eran cosas vomitivas. Lo curioso, sí, es que Patricia Bullrich en su tweet, en su mensaje, haga referencia a la buena labor que hizo el gobernador. Porque, en realidad, lo único que sucedió es que fue encontrado en Corrientes. ¿Cuál fue la labor de Valdés? No, seguro. Perdón, estaba leyendo un mensaje de una colega, que me llega acá, ¿no? De Misiones, que me dice que no le da nombre. Y te pregunto, Aníbal, si tenés algún dato. Dice que está viendo el programa. Es un dato sensible. Bueno, Quixa no tiene hijos y su esposa estaría atravesando una enfermedad por lo cual pasaba mucho tiempo sola. O él viajaba mucho solo. ¿Te consta esto? ¿Tiene algún grado de verosimilitud? Sí, mirá, creo que esto está relacionado con un proyecto justamente que él presentó con una enfermedad que es autoinmune, que es el lupus, ¿no? Claro. Aparentemente, la esposa de él no tiene hijos. Es el que también señalar. Está llevando adelante un tratamiento relacionado con el lupus y viajaba mucho a ella a Brasil justamente para tratarse esta enfermedad. Bien. Eso es el conocimiento que tenemos por ahora, ¿no? Bien. Sobre ese tema puntual. Quédate, Aníbal, siendo las 10.08, vamos a dar más detalles de esta información de último momento. Cómo se llevaba adelante la detención de Germán Quisca al grito de Soy Inocente. Este diputado misionero acusado de distribución de archivos de abuso sexual infantil. Basta de persecución política. Esta es la foto que querían. Basta de persecución. ¿Quién te persigue? Formás parte de una pedofilia. ¿Sos inocentes? ¿Sos inocentes? ¿Sos inocentes? Bueno. Bueno, uno podría decir de este lado, basta de pedofilia. Basta del daño irreparable que se le hace a los chicos, ¿no? Basta de echarle la culpa a la prensa. Exactamente. La prensa lo único que está haciendo es informando. Si esta persona no tiene nada en la computadora, si esta persona no cometió ningún ilícito, nosotros no estamos hablando de él. Exacto. Yo no tengo interés. Digo, yo no quiero esa foto. Yo lo que no quiero son los videos de niños abusados. Lo que encontraron en la causa es gravísimo. Lo primero que haces... Hay imágenes de esofilia, niños abusados. Es aberrante. Y no te profugás. Es poner derecho. Lo primero que haces es salir... Es una persona mediática, con acceso a medios de comunicación incluso. Con conocimiento de cómo se maneja la justicia. Esa denuncia de persecución política la tiene que hacer con nombre y apellido. ¿Quién lo persigue políticamente? Claro. Para conseguir que tan poderoso es o tanta perspectiva de crecimiento político tenía este hombre o estaba llevando adelante algún tipo de investigación legislativa que podría perjudicar a alguien. Listo. Se expone eso. Esta es la situación. Esta es mi realidad. No. El hombre se fugó. Ahí estamos viendo también las imágenes de la fuga días atrás y hoy por hoy aparece a kilómetros. 170 kilómetros del lugar del hecho. Evidentemente, algo hay en esta causa. Por lo tanto, no... A ver. No te vas. No te escapás. Buscando de alguna manera también el respaldo de un sector político. No, y te digo una cosa, hay que resguardar mucho su integridad, la vida de Quisca ahora, porque evidentemente los teléfonos de Quisca van a hablar. Y sí, a ver, ese es el grupo especial de operaciones de emisiones que lo trasladó a las 6 de la mañana. Pasó esto, la comisaría 2 de Apóstoles, donde está ahora alojado y se entiende que va a hablar ante la fiscal de la causa, el doctor Barroni, y si el juez faría sobre, evidentemente, las pruebas que hay, que son fundamentales, pero como decía recién el colega, quedan dispositivos por abrir. Y en esa apertura de dispositivos, ¿qué se puede encontrar? No solo material de abuso sexual infantil, sino algún tipo de colaboración por parte de algún sector político, de grandes sectores del poder político, en base a esta situación que se está investigando, yo creo que es la punta del aire. Sí, se abre una caja de Pandora, ¿no? ¿Y cómo accedían a los niños? ¿Cómo accedían a los niños? Los niños pertenecían a una red de trata, los padres entregaban a esos niños, porque hay que llegar a un niño de esta manera, digo, las imágenes. La vulnerabilidad, es lo que te contaba recién, cómo operaba el clan de Oberal, el clan de Angelotti, buscando chicos en estado de vulnerabilidad con la participación de las familias, a cambio de dinero, a cambio de comida. Es una realidad, Guille, es una realidad de la Argentina lamentable. Se respeta a la gente desde hace mucho tiempo. Ahora, ¿esas familias, Germán, se animarán a hablar sabiendo que ahora este tipo está preso y el hermano, y se está llegando a, podés decir, la punta del aire, pero se está derramando hacia todos aquellos que conforman esta pata de pedófilos? Es la labor que tiene la justicia y para mí es muy importante que esta causa la tome la justicia federal, como en el caso Logan, por ejemplo. Las presiones que existen o acuerdos que existen con los juzgados provinciales, los jueces, los fiscales. No te olvides que quien designa a los jueces y a los fiscales son los mismos gobernadores, los mismos diputados o legisladores provinciales. Son favores que se deben continuamente. En ese sentido, no estoy hablando particularmente de estos jueces, eso lo aclaro, pero es una realidad que existe incluso también en la provincia de Buenos Aires. Hay connivencia constante, por eso mismo es importante que alguien se ponga al frente con un interés, digamos, sin ningún tipo de intermediación. Y perdón, y te pregunto, Aníbal, las acusaciones, las imputaciones son las mismas, digo, la de distribución de archivos, videos, fotos, el contenido de abuso sexual infantil, también para el hermano que todavía está prófugo, para Sebastián? Sí, sí, para los dos, exactamente, porque el material, todas las pruebas fueron encontradas, tanto en la computadora de Sebastián Quisca como la de su hermano. Y ellos, viste los videos que producían para los niños, ¿no es cierto?, con trucos de magia, etc., etc., lo hacían siempre juntos. Pero hay material, pero hay conversaciones que pueden ser la puerta de acceso a otras situaciones, ya más puntual, de abuso sexual infantil, que por el pronto lo que tenemos es material. Esas conversaciones pueden abrir a una investigación, o que se amplíe esta investigación, y que ya se esté hablando de un entramado que incluye corrupción de menores, que puede hacer unas penas mucho más grandes, y que de alguna manera también dejen en la luz una red que exista en la provincia, o por lo menos en la ciudad, ¿no? Claro, pero fíjate, ellos están acusados por el artículo 128 del Código Penal, párrafo primero y párrafo quinto, que justamente ahí es el agravante mayor que tiene este artículo, que está relacionado, porque ellos están acusados de producir también material pornográfico. Tal cual, mira, Aníbal, es impresionante, mire la producción, la cantidad de personas, hombres, mujeres, que se presentan como abuelos, abuelas, por la preocupación que hay por sus nietos, y porque la tecnología también acelera este tipo de casos. En este caso es un bisabuelo, dice, ponelo al aire, ahí está, mira, Buen día, feliz por la noticia de la detención de este depravado, y por favor, cuidemos a los niños. Soy bisabuelo, y es terrorífico vivir alerta a todos los cuidados a los chicos. Julio Derbis González Viera. Gracias, Julio, a este bisabuelo, no nos dice de dónde es, pero agradecemos el mensaje porque, a ver, es una imploración que uno hace como padre, madre, abuelo, abuela, bisabuelo en este caso, y me parece que lo que dice Julio es representativo en un marco de preocupación general que hay por todo lo que vamos descubriendo, y por esto que decía Angie, de que hay una facilidad que motoriza esto, y una impunidad en los lugares denominados feudales, en donde esto se está terminando, esto va corroendo, se va acabando, y queremos que no quede ahí. Por eso el caso Loan, por eso este caso, el caso Quisca, por llamarlo ahora de alguna manera, y la cantidad, digo, por esto que vos decías, Germán, de la necesidad que hay imperiosa de poder llevar un plato de comida a la casa, de muchas familias que se ven rehenes, esclavas, no estoy justificando nada, pero que estos sinvergüenzas aprovechan, ¿no? Vos te das cuenta que, de todas maneras, esto cobra visibilidad nacional a través de los medios nacionales, y ahí es donde la justicia avanza, la importancia que tienen los medios, los colegas que también trabajan, debe ser difícil el trabajo en estas provincias feudales para los colegas que hacen periodismo local. Preguntémosle a Aníbal. Claro, ¿cómo es el trabajo, Aníbal? O sea, yo te hablo de Misiones específicamente, ¿no? Acá hay libertad de hacerlo, de avanzar en investigaciones, sea del oficialismo, contra el oficialismo, o contra la oposición, no hay una persecución, ¿eh? Bueno, yo te hablo de Misiones, ¿eh? Es muy diferente a Formosa, muy diferente a Santiago del Estero, en ese sentido te estoy hablando, ¿no? O sea, vos fijate que acá hubo, como es, la crisis de las manifestaciones de la policía de Misiones, que cortaron calles, avenidas, y sin embargo se pudo trabajar tranquilamente, o sea, en ningún momento el gobierno reprimió siquiera esas manifestaciones. O sea, este, y bueno, este es un caso que es paradigmático y que además genera escozor en toda la sociedad y en toda la gente, y también, por supuesto, en el periodismo, porque nunca esperábamos que una persona de este nivel, digamos, de actividad política y que además tenía una carrera para adelante impresionante, o sea, un futuro político, ¿no? Porque es joven, Germán Quisca es joven todavía, y recién está iniciándose en la política, en la política grande, digamos. Fijate que él estuvo, antes de ser allanado, estuvo en la Casa Rosada. Entonces, estuvo ahí acompañando, como con el director, con el secretario de prensa, estuvo junto con, justamente, Pedro Puerta, y la diputada nacional, Clipauca, Florencia Clipauca, que son del partido de activar acá de Misiones, o sea, un partido nuevo que ya estaba, que ya tiene un diputado nacional y, este, intendente, el intendente de Concepción de la Sierra, que está ahí pegado a Apóstoles, también pertenece al mismo partido. O sea, ahí vos ves cómo iban creciendo y, sin embargo, por esta situación, tira por la borda toda su carrera política, ¿no? Claro. Aníbal, quería preguntarte algo que nos derivó del caso Lohan, que tiene que ver con la venta de niños. Y entiendo que en Misiones hay antecedentes, voy a ser cuidadosa, con la venta de bebés en un hospital, que fue un caso, que hubo varios casos conocidos, que es algo que se sabe a voces, pero que no termina de hacerse visible y que hay connivencia de la justicia y la política con esto. Mirá, acá hubo un caso de una jueza de Oberá que, justamente, junto con su marido, participaba en toda esta maniobra. Estoy hablando de hace muchos años, más o menos 10 años atrás. Y, bueno, fue justamente... Se le hizo un juicio político y se le echó, digamos, del cargo de jueza que participaban justamente en esa actividad. O sea, detectaban chicas, adolescentes, embarazadas, le ofrecían dinero y entregaban los bebés, ¿no es cierto? Y entonces ellos hacían todo el procedimiento para la adopción de esos bebés. Esto es moneda corriente acá. O sea, acá en posada, mejor dicho, en Misiones, sobre todo en el interior de Misiones, que chicas que quedan embarazadas a corta edad entreguen a sus hijos, regalen a sus hijos. Esto es moneda corriente. ¿Para adopción? ¿Hay fiscales que actúen de oficio ahí? ¿Cómo? ¿No hay fiscales que actúen de oficio? Si no hay denuncias, si no hay nada, si es Vox Populi, nadie investiga. Claro, o sea, por ahí cuando hay una denuncia se investiga y aparece el caso y bueno, se destapa. Pero generalmente no, porque hay toda una discusión con ese tema, ¿no? El tema de la adopción, el tema de los niños, gente que realmente, los que adoptan, gente que tiene un buen pasar económico, viene de Buenos Aires, de Rosario, de Córdoba, a veces también vienen de otros países. Y bueno, es como que es gente que no, o sea, adopta para criarlo como hijo suyo. Una de las primeras agotas y el casolón, también, ¿no? La venta del chiquito. Sí, claro. La historia, Aníbal, de este tour escabroso que hay, de matrimonios que vienen de Europa, ¿qué grado de verosimilitud tiene? Bueno, hace poco también acá se rescató un bebé que, pero con una impunidad total estaba pasando por migraciones, acá por el paso de Posadas a Encarnación. Y bueno, justamente era un matrimonio, creo que no me estoy acordando, no tengo presente el caso, pero era de, no sé si de Alemania o por ahí. Alemania, exactamente. Y estaban llevando un bebé y lo detectaron ahí en migraciones porque no tenía documento, no tenía absolutamente nada. O sea, estaban pasando así como si nada hubiese pasado y ahí lo detuvieron. Entonces, hay situaciones que se logra detener, se logra apresar, pero después hay casos que no. Aparte, también hay pasos, se puede pasar al otro día en forma ilegal por el río, ¿no es cierto?, el río Paraná que divide a Paraguay. Esto se hace en bote, en lancha, en lo que se te ocurra. Y bueno, es moneda corriente, por supuesto. Sí, lamentablemente. Es muy complejo también. Claro, porque detrás de una detención, de un ponele que vos detenés a este matrimonio del mango, no ve cuántos pasan, ¿no? O sea, tenés uno, lo pones ahí en la portada, pero ¿cuántos están pasando? ¿O cuántos han pasado? Así es. Esa es la punta del aire. Claro, claro, claro. Sí, sí. O sea, hay muchos casos, sin lugar a duda. Esto es moneda corriente. Yo separo el caso de Loan, porque acá no tenemos un caso tipo Loan de chicos que hayan sido secuestrados, captados, digamos, a esa edad. Generalmente, todo se da con bebés. Y además, bebés recién nacidos, ¿no? Pero ¿qué da más plata? ¿La adopción o la trata? Aníbal, te lo pregunto, obviamente, no tenés por qué saber los montos, pero digo, si yo lo pienso como un negocio, la venta de un bebé para adopción es una sola vez. Y la trata es algo que se puede vender diariamente varias veces por día. Exactamente, exactamente. Bueno, ahí ya uno, viste, yo no sé cómo es el negocio de la venta de bebés. Tampoco conocemos bien cómo es el tema de la trata. Pero, bueno, todo el tema, por ejemplo, acá hay una sospecha con respecto a los Quisca, que ellos no solamente consumían, sino que les empezó a gustar el dinero que estaban ganando, distribuyendo. Por eso ellos producían. Porque el dinero que se gana, aparentemente, es mucho. Es muchísimo. Exactamente, en distribuir, o sea, en producir y distribuir. Por eso entraron en toda esa temática ellos, de hacer su canal para niños, ese canal en YouTube para niños, y hacer este programa, digamos, dirigido justamente a los niños. Y ahí está el tema de cómo los niños acceden fácilmente a esos programas. O sea, tienen el celular en la casa y en un ratito te ingresan a toda la... Yo te digo por conocimiento de causa, porque tengo nieto, vos le das un celular. Una nieta de dos años le da un celular y entra en aplicaciones que yo... Me cuesta entrar, por ejemplo, viste. Podría darse en los lugares, en Estudio 55, en esa pizzería, esos podrían ser los lugares donde se podrían haber realizado la producción de estas imágenes aberrantes. Totalmente. O sea, utilizarlo no en los horarios nocturnos, pero sí de día, digamos, y ahí hacer la... Porque también fue allanado un estudio de filmación de los Quiskas. Eso también está en el expediente. Bueno, mirá, Aníbal, lo que llega acá. No la voy a nombrar. Dice, tengo una chiquita de cinco años, tengo mucho cuidado de todo y de todos, pero hay mamás que realmente dejan mucho que desear en el cuidado de sus hijos. Muchas madres que le dan el celular a los hijos para que no molesten. Bueno, con eso ya les digo todo. Esto que estás diciendo, que hoy el celular es para que se entretengan y en ese marco es donde son... Donde tienen la posibilidad de ver cosas que no deberían ver, donde puede haber una captación ya desde tan chiquitos. Así es. Por eso te digo, o sea, porque de qué otra manera vos entendés que los Quiskas interactuaban con los niños por medio de ese canal en YouTube. Claro. O sea, evidentemente tenían una red de niños que veían constantemente ese programa. Y estamos hablando de niños, no estamos hablando de menores de edad. Claro. No, no estamos hablando de adolescentes. Además, ¿cómo escondés un youtuber pedófilo? En medio de la cantidad hoy de youtubers que divierten mucho, chicos y chicas youtubers, que son muy seguidos por nenes y nenas, hasta por adolescentes. Digo, te escondés ahí, el elefante se esconde en la manada, en el que mejor lugar, y es de donde empieza a operar. Porque si vos ves que tu hijo está viendo a un mago, capaz que decís, bueno, qué bueno, es recreativo, a ver, aprende un truco, pero el metamensaje, lo que hay subliminalmente, detrás de eso, no lo captan. Mostraban un oso y el oso... Esto es un símbolo. Claro, eso no tiene simbolismo en el mundo aberrante de la pedofilia. Aparte, ¿por qué el tío Sebas aparecía en cuero en los videos? ¿Cuál era la simbología de que aparecía así? Hacía así y aparecía el tío desnudo. Evidentemente, eso tiene una simbología importante. Era una forma de lograr mayor intimidad con los niños. Claro. O sea, ese acercamiento... Para que no sea chocante, digamos, cuando... A ver, es aberrante para hablarlo hasta ahora también, impactante, ¿no? Pero para lograr de alguna manera esa intimidad que sea más... No sea tan impactante en el momento de sacar las fotos, entiendo yo. Sí, sí, por eso, pero además... Hablamos solo de fotografías, ¿no? Para la confianza. Esa era la más que estaban en confianza, como si hubiese ahí los chicos. O sea, por eso el tío Sebastián y el tío Germán. Claro. Porque es la forma en que los niños se comunican con... a veces con gente que no conocen muy bien y sin embargo enseguida le dicen tío. La familiaridad. Aníbal, gracias por tu tiempo, por tu aporte valioso desde allí, desde Misiones. Vamos a volver a charlar mañana en virtud de cómo avanza esta causa. Se cree que en las próximas horas Sebastián Quisca va a ser detenido. Recordemos que todavía el hermano de este sujeto está prófugo. Gracias, Aníbal. Por favor, gracias a usted, Guillermo. Hasta luego. Las 10 y 28 en toda la República Argentina con lo que está pasando ahora. El juicio contra un abogado acusado de violar a sus dos hijas, una de ellas con síndrome de Down, está llegando a su fin. Martín Moncayo Fonjas fue denunciado por su ex esposa por abusar de las menores durante 10 años y hoy enfrenta el veredicto. Está en vivo desde San Isidro nuestro compañero Fabián Rubino. Fabián, buen día. ¿Cómo te va, Guille? Buen día. Más que un abogado, yo te diría un padre. Un padre acusado de violar, de abusar de sus hijas, una de ellas con síndrome de Down. Esto comenzó en el 2009 y las chicas lo padecieron durante 10 años hasta el 2019. Mirá, en aquel entonces las chicas, las nenas, tenían 4 y 6 años. Hoy ya son jóvenes de 19 y 21 años. Pasaron 10 años de esta tortura, de este martirio, de no poder denunciarlo porque el acusado, el atacante, el abusador, es nada más y nada menos que su padre, que el hombre que tenían como referente. Ese hombre que también se vendía como el padre de familia ante toda la sociedad y que sin embargo era el abusador de una de sus chicas. En el 22 recién una de las nenas, una no pudo, la otra pudo decir lo que le pasaba, contar lo que pasaba y con su mamá entonces hicieron la denuncia. En el 22 detuvieron a este abogado que ahora está enfrentando este juicio. Un juicio bastante particular, Guillermo, porque es un juicio por jurados. Claro. Son 12 jurados. Si con 10 es culpable, si tenés 9 no es culpable. Con lo cual digo, esto también tiene sus consecuencias para definirlo y para analizarlo. Mirá, te dejo la imagen de las amigas, los familiares, de toda esta comunidad en San Isidro que ha venido a respaldar a la familia y a reclamar también justicia. Por más de 10 años que la viene reclamando. Y sus amigos, ¿tu nombre? Santos. Santos. Bueno, Santos, vemos que hay mucho compromiso en los amigos de Francisca y de Camila. ¿Cómo están ellas? Y bueno, es una situación muy dura, claramente. Ellas están apareciendo poco por acá porque están muy estresadas y angustiadas. Pero bueno, están todos tirando para adelante porque lo más importante es que se haga justicia en este momento. entonces es un esfuerzo que tenemos que hacer entre todos para estar acá en su presencia. Felicitas, vos sos amigas de... Camila. De Camila. ¿Lo conociste al padre? Sí. ¿Lo viste en este proceso? En el proceso acá lo voy a entrar y salir. ¿Hubes pensado alguna vez en esta aberración que pudo haber ocurrido alguna vez? Y no, la verdad que uno no espera eso de un padre a alguien tan cercano. Más allá de eso, no hay forma de esperarse de esto, no es uno de los... Estás en el seno familiar, la familia más cercana, uno no esperaría que sucedan estas cosas con cualquier persona en general, pero bueno, en este caso en particular mucho menos. Y estamos con Verónica, voy a cruzar también, Guillermo, para que pueda hablar con vos. Bueno, Verónica, la verdad a veces no se puede entender. Entra en la cabeza. Guillermo, te digo una cosa, cuando vine, pregunté si era el padrastro, no podía entender que era el padre. Y digo, ¿te entra en la cabeza lo que pasó? Eso es lo que tiene de inexplicable este caso, ¿no? Es que justamente se da dentro del seno familiar y por su propio padre, así que creo que nadie se lo esperaba. Suelen suceder este tipo de cosas. Estamos acá pidiendo justicia por todas, por Cami, por Fran, por su familia, que, digamos, ha padecido este hecho tan aberrante, pero también estamos pidiendo justicia por aquellas personas que no pueden alzar la voz, que no se animan, y queremos animar justamente a esa gente a que hable, independientemente de quién sea quien está cometiendo el abuso. Mirá, Vero, te está escuchando a Guillermo Andino, que seguramente tendrá alguna consulta para hacer. ¿Qué tal? Hola, Guillermo. Hola, Verónica, ¿cómo estás? Te escuchaba atentamente. Agregando lo que vos estabas diciendo, la difícil, la dramática situación, este calvario, también se supo que una de las chicas violadas y abusadas tuvo tres intentos de suicidio, ¿esto es así? Sí, sí, así es. Sí, sí. Y luego de eso, con el acompañamiento familiar y terapéutico que ha tenido, ha logrado hablar. Sí. A ver, en este caso, la fiscalía tiene pruebas contundentes y que van a llevar a una sentencia, pero siendo ahora las dos jóvenes ya más grandes, también hay que cuidarlas, hay que protegerlas. ¿Quiénes están al lado de ellas hoy? Aparte, bueno, todos ustedes, me imagino, ¿no? Sí, estamos toda la comunidad apoyándolas desde el principio. Está, por supuesto, su familia, que las acompañan todo el tiempo, tienen un grupo terapéutico muy importante, y bueno, los abogados de parte, también, el que están haciendo su defensa lo mejor posible. Las herramientas que los testimonios que pudo recabar el fiscal fue en salida de instrucción de la causa son fundamentales y muy contundentes. ahora hay que, muy contundentes. Muy contundentes. realmente, que sea un fallo ejemplificador y que sea un fallo ejemplificador y que sea justicia. Ajá. este sujeto, Martín Moncayo Fonjase, ¿no? Sí. Digo, un abogado reconocido, Zona Norte, también típico de la doble cara, ¿no? Estudios en la Universidad de Buenos Aires. Sí, es donde uno menos se lo espera, por eso suceden las cosas. En instituciones. Donde uno menos se espera, y de la persona que menos se espera. Sí. Suele ser un patrón bastante común. Antes de conocerse esto, vos lo conocías, digo, porque el hombre además se jactaba de haber estudiado en Alemania, digo... Bueno, sí. ¿No? Todo un tema que vos decís cómo puede engañar a tan... Afortunadamente hablaron las chicas, ¿no? Pero también les costó. Sí, sí. Les costó, vamos a decir esto, no es que... Muchísimo. Les costó mucho tiempo. Era el padre. Era el padre. El padre. O sea, fue realmente un camino muy ardo, muy doloroso para las nenas y para la familia, que ha sabido acompañar debidamente. Verónica, recordemos, ¿cuántos años tenían las chicas cuando empezaron a ser abusadas por este sátra? Cuatro y seis años. Muy chiquitas. Claro. Donde vos empezás a internalizar los primeros conocimientos de tu cabecita, donde crees que lo que te hacen es hasta natural. Digo... Una niñez arrebatada. Totalmente. Totalmente. Por eso decimos basta de abusos infantiles. Basta. Esto no se puede seguir tolerando. Además, Verónica, perdón. Toda una década, uno se retrotrae a diez años atrás. 2014. Todo lo que pasó en la vida de uno, todos nosotros, mientras ellas eran abusadas, en reiteradas oportunidades. Sí. Nadie podría haberlo imaginado. Nadie. Nadie. Esto se da en el marco de abuso intrafamiliar, que se callan mucho estos casos, cobran visibilidad después de un trabajo muy importante de sostén dentro de la familia también. Sí. Ahora... Sí. Por eso lo han podido hacer, por el sostén que tienen detrás. Claro. En ese sentido, el respaldo que tienen las chicas. Que están acompañadas y pudieron hablar. Sí. Claro. Pero fíjate que entiendo, si no corregime, Verónica, que la mujer de este sujeto se entera que su exesposo abusaba de sus hijas por el testimonio de una de ellas, pero recién en diciembre de 2019, ¿no? Cuando se animaron a... Sí. Cuando una de ellas le confesó a la mamá. ¿Esto es así? Sí, es así. Es así. Ha estado todos esos años sumida en una angustia tremenda de no poder decirlo. Pero bueno, finalmente, gracias a Dios, lo pudo hacer. Ajá. Te pregunto a vos o a Fabián, nuestro colega, este sujeto está ahí adentro. ¿A qué hora se espera la sentencia, Fabi? No, no hay un horario establecido. No hay un horario establecido. Son los alegatos y esto es... Están en los alegatos de una a dos, creo que hay en almuerzo, y de una en adelante se van a reunir. El jurado es el que se reúne y tiene un espacio de dos días, pero se cree que obviamente en el día de hoy va a producir la sentencia, que puede ser también polémica, ¿no?, por los números que necesitas para la condena o no de este sujeto. Y con tres votos lo absuelven, pero el resultado de la Cámara GESEL es contundente en este caso. Hay casos que son muchos más complejos en el sentido de visibilizarlo y llevar las pruebas. En este caso no. Sí, bueno. Sí, bueno, pero... Confiamos, realmente confiamos y rezamos para que hoy se haga justicia. Esperemos que así sea. Esperemos que así sea, Benónica. Bueno, muchas gracias. Te agradecemos el testimonio y a toda la gente que está allí por acompañar. Gracias, Fabi. Volvemos en minutos. Que es muchísima gente. Hoy a la mañana había mucha más gente todavía y se espera que venga mucha más gente para la hora del veredicto. Así que, bueno, por la tarde. Así que estamos todos acá clamando por justicia. Nos vamos con esta imagen, Guillermo. Con los chicos, con los familiares, con los amigos, con sus manos en altos y con los carteles que están reclamando justicia. Y en este caso, la verdad, espeluznante, trágico, por cierto. Bien, bien por todos los que están acompañando, los que acompañan desde sus casas y los que esperan que sea una sentencia contundente. Fabi, tenés total prioridad para llamarnos. Hasta luego. Justicia, 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 justicia. Las 10 y 39 en toda la República Argentina. 14 grados 6. La temperatura se espera que suba un poquito más. Así que atención con esto. Y nos levantamos, estaba fresquito. Tuvimos mañanas más frescas, ¿no es cierto, chicos? Pero con sol, Guille. Claro. Ya empieza a amanecer más temprano. Tal cual, ¿viste? Ya se ve la luz. Es otro el humor. Ya se ve la luz. Ahora, ahí, 14 grados 6, parcialmente nublado. Por la tarde, 17 grados, parcialmente nublado. Por la noche, 13 grados, también con nubarrones. Decime después cuándo vamos a dar todo el pronóstico completo. Ahí lo tenés. Sí. La magia de la tele. Gracias, Meli. Para mañana, mi... Opa. ¿Qué feo? Jackpot de precipitaciones. Viernes, mínima 11, máxima 13, con lluvias. Lluvias fuertes, ¿eh? Santa Rosa. Sí, claro. Justo cae, ¿no? Hoy cae bien. Sí, mañana. Mañana. Claro. Mañana 30, Santa Rosa cayó justo. Sí, señor. Encima con la alerta amarillo. Bueno, para el sábado, más o menos igual. Mínima 11, máxima 14, también con fuertísimas lluvias y alerta amarillo. El domingo, mínima de 10, máxima de 15, mejorando un poquito, pero con precipitaciones. Y el lunes, recién el lunes, feo asoma, mínima 10, máxima 17, con el cielo parcialmente nublado. Esto es lo último de los ronis, ¿no? Sí. Vigentes. Siempre vigentes. Y extrañando a Charlie Watts, ¿no? Porque no decía que estaba... Sí. Bueno. Bueno, yo soy más del rol nacional. Del nacional. Va a estar con todos. Nos gusta el rol nacional, pero... No, pero es una inminencia. Exacto. ¿Vos te casaste, Germán? Comprometido. Comprometido. Bueno, te voy a dar una buena noticia para los que comprometen. Ah, digo, que sí vamos. Porque a partir de ayer, con el decreto 765-2024, no hay que pagar más derechos de propiedad intelectual en lo que es el ámbito privado. O sea, hoteles y salones no tienen que pagarle a Sadaik. Claro. A ver, Sadaik y también estamos hablando de Sagay. Ajá. A ver, ¿qué es lo que pasaba? Lo que estaban diciendo es, si yo estoy en el ámbito privado en una fiesta, antes tenías que pagar un proporcional a Sadaik. Esto va a traer cola, Guille, porque parece que es una buena noticia, pero en realidad, a todos aquellos que tienen creado una canción, la realidad es que Sadaik era un ingreso de dinero importante, lo mismo Sadaik. Pero, ¿qué es lo que pasaba? Por ejemplo, vamos a hablar del caso de las series o de la televisión. Cuando vos tenías un hotel, tenías que pagar un proporcional, según la cantidad de habitaciones que tenías, por el consumo de televisión, de series, etcétera. Pero, al mismo tiempo, a las plataformas que daban este tipo de noticias, perdón, que daban este tipo de plataformas, de... Beneficio. Servicio, beneficio, perdón, no me salía, también se le cobraba. Entonces, el cobro era doble. ¿Qué es lo que dicen ahora? A partir de este decreto, la propiedad intelectual dice que si es de ejecución privada, no tiene que ser remunerado, ni Sadaik, ni Sagaik, ni ninguna de las plataformas que tienen este tipo de servicios. Es decir, no existe representación o ejecución pública cuando la misma se desarrolla en un ámbito privado, sea este, de ocupación permanente o temporal. Léase hoteles, restaurantes, porque también en los restaurantes se le cobraba por poner canciones, por poner la radio o por poner un televisor. Es otro capítulo más en la pelea de... Te acordás de los actores, ¿no? Que habían sacado en su momento videos contra el gobierno por esta puja. Se entiende que es una acción contra el gremio de los actores en sí, de los artistas por parte del gobierno. Parece que esto va por ese lado también y ya hay voces que se contraponen en sí. Pero bueno, entiendo que van a tener que bajar el precio ahora de los salones de fiesta, ¿no? Más barato ahora. En realidad sí, no sé si van a bajar el precio de los salones, pero por lo menos hay un proporcional que no... A ver, hay que ver en qué termina esto, si bien ahora es por decreto, me parece que va a traer cola, que no va a ser sencillo, que hay muchos artistas que se van a manifestar en contra de esto, porque como te decía, es un ingreso a un piso que tienen muchos artistas que quizás ahora no están generando música o generando series los actores, pero que sin embargo, al reproducirse, cobran un cierto derecho por el mero hecho de que se vuelva a repetir. Bueno, muy bien. Allí está la noticia que tendrá, por supuesto, sus estertores. Mirá qué parado. Mirá qué bien. Voy a anotar, tengo un cuaderno que anoto. Señor Lucio Di Mateo, buen día. La gente está utilizando cada vez más las tarjetas de crédito para comprar alimentos, ¿es así? Claro, apelando a lo que vos decías, Guille, el bolsillo de la gente está teniendo sus últimos estertores, ¿no? Claro. Justamente. Bueno, ¿cuál es el dato objetivo? La gente que no leyó Literatura Aventuras no sabe qué significa estertores. En real quiere decir los últimos momentos o, bueno, nada, cercano a la muerte, etcétera, etcétera. Bueno, no digo que tanto porque la verdad que la vuelta a la historia nunca sabe hasta dónde van las cosas, pero atención porque aparece una encuesta muy interesante de la Ciudad de Avellaneda que releva el consumo en supermercados, caída en supermercados, caída en mayoristas, junio 15% contra junio del pasado, etcétera, etcétera. Es decir, la gente come menos, compra menos alimentos, pero además tarjetea más. Digo, que eso es lo que queremos hablar. Digo, la verdad que la noticia es que la caída de la venta de alimentos es muy frecuente, la venimos haciendo. Pero queremos ahondar en esto que llama la atención, si ustedes se ponen a ver, el gris es el pago con tarjeta de crédito. La verdad que es un gráfico. Casi el 50%. Claro, era 36,5 en junio del año pasado y 43,7 en junio de este año. El verde, verde más suave o verde más fuerte, es efectivo y tarjetas de débito. Es decir, plata que tenés en la mano o plata que tenés en la cuenta. Y fíjense ustedes cómo retroceden. El efectivo pasa del 25,5 al 17,3 y el débito pasa del 31,7 al 30,4. Digo, prácticamente todo lo que hoy se paga con tarjeta de crédito es lo que antes pagabas en efectivo. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente tiene menos guita, que aprovecha y tarjetea, que por ahí el efectivo, digo, que también la inflación hace que el efectivo, digo, esto es junio, no me acuerdo cuando salieron los billetes de 10.000 pesos, creo que fue por ahí aproximadamente, pero hasta que salieron los billetes de 2.000 pesos, vos tenías que ir a pagar algún efectivo y llevabas un fajo así, que parece que eras millonario, y eran todos de 1.000 y de 2.000 o de 500, entonces, digo, hay muchas razones para dejar de efectivo y pagar con tarjeta de crédito. La primera es que la gente tiene menos plata, digo, lo cual es un esquema económico que yo no sé hasta cuándo dura, porque la verdad que, digo, no entiendo cuál es la gracia de un sistema económico en el cual la gente tiene menos plata en el bolsillo y le rinde menos. Alguna gente se cansa de elogiar esto, pero a mí que me gusta el capitalismo, me gusta que la gente tenga plata en el bolsillo, porque si no, no funciona la rueda. Y la gente reemplaza con tarjeta de crédito. Los bancos, digo, también esto, las crisis cobijan distintos fenómenos que dan cuenta de cómo funciona la realidad. Los bancos, a su vez, antes eran muy estrechos, viste que los bancos eran, ah, no, porque te atrasabas dos días, te mandaban un email, te llamaban por teléfono. Ponaban las alarmas. Sí, faltaba que te mandaban un WhatsApp y una carta de documento a tu casa. Se han vuelto más tolerables los bancos. Por ahí porque ganaron mucha guita con el desarme de las Lelic, por ahí porque este gobierno se hizo ganar mucha plata, de hecho... Han subido las acciones. Se pagó ganancias. Claro. O por ahí porque se dieron cuenta que la vaca no da más leche, digo, y la vaca es el bolsillo de la familia. Bueno, pero ahí está. El dato que me llama la atención es, crece mucho el consumo con tarjeta de crédito y casi el 44% de lo que uno consume a diario se paga con tarjeta de crédito. Sumado a esto, no sé si ustedes lo han visto, empiezan a aparecer las tres cuotas. ¿Fueron a la cadena de farmacia a comprar algo últimamente? Sí, eso es como ir al... Tres cuotas. Sí. Hay que llevar lingote de oro. Bueno, o tarjeta de crédito que pagás en tres cuotas, entonces vas y te compras, no sé, un medicamento que usas hoy, una toallita, no sé, un preservativo, un anticonceptivo. Lucio. Alcohol, lo que fuera, lo pagás en tres cuotas. Bueno, por ahora, si tenés trabajo, la tarjeta la podés seguir pagando. Si llegás a poner el trabajo, se va a poner más complicado, esperamos que esto no pase. Muchas gracias, señor Lucio Di Mateo. Bueno, siendo las 10.48, te avisamos de las viudas negras, siguen al acecho. Y esta vez, Germán, una de ellas atacó un jubilado en La Plata, lo engañó. Sí, mira, Guillermo, la verdad, jugaron con los sentimientos del abuelo de 73 años, Don Alfredo. Don Alfredo. Sí, que terminó herido. ¿Por qué? Porque no aplicaron la cantidad de somníferos suficientes. Ahí se va una de las viudas negras, la que está fugada. A ver, ¿sabés cómo llegó la policía? Tuvo la diferencia de por lo menos cerrar. Sí, a ver, para que no entre la policía que venía. Porque el abuelo empezó a gritar. Estas mujeres las conocen a través de redes, se apersonan en la casa, le dan algunas bebidas, bueno, a Alfredo también, le ponen somníferos. Cuando el abuelo se duerme, lo atan. Lo atan, lo mañatan, pero se empezó a despertar. ¿Qué le hicieron estas viudas negras para robarle? Le dieron un botellazo en la cabeza. Le abrieron la cabeza al abuelo de 73 años, el abuelo empezó a gritar. Un vecino escuchó, como el vecino escuchó, llamó a la policía y la policía llegó al lugar. Pudo detener a una, es una mujer de 40 años. No llegaron a robar nada, pero el abuelo quedó malherido, fue trasladado al Hospital de La Plata. La Departamental de La Plata, la Comisaría Cuarta de La Loma, trabaja para tratar de identificar a la otra de estas mujeres desgraciadas que jugaron con el abuelo de 73 años, un hombre muy grande. Lo dejaron muy malherido. Las dos habían ingresado. Las dos ingresaron, obviamente estuvieron en una reunión, les abrió. O primero estuvieron en otro lugar. No, no, fueron directamente a la casa, esa información preliminar que hay. Obviamente el abuelo todavía está en mal estado, busca a la policía a la otra, ya hay una detenida de 40 años. Viudas negras en La Plata. Bien, muchas gracias Germán. Bueno, siempre Angie nos trae videos de la vida cotidiana y este que viene es un ejemplo de ello, ¿no Angie? Este es un video que fue viral, Guille, porque tiene que ver con algo que a muchas personas les cuesta, que es hacer ejercicio y cómo esta familia motiva al marido, al padre de familia para que se ponga en forma. A ver. ¡Vamos, guerrero! ¡Vamos a Cristian! ¡Dale, gordo! ¡Dale, Cristian! ¡Vos podés! ¡Caminá si sabés lo que te conviene! ¡Qué lindo! Cada gota de sudores, una pantalla ganará. ¡Lajá de acá! ¡No hay nadie! ¡Mira! ¡Y más vale que me subí! ¡Dale, pasa! ¡Te amamos, papi! ¡Te amamos, Cristian! ¡Qué buen! ¡A ver! Contemos el contexto. ¿Qué está, por entrar a un gimnasio? Está por arrancar el gimnasio. ¡Ah, qué lindo! Y lo lleva a la familia. Y fue la hinchada, la familia es la hinchada. ¡Vamos, guerrero! ¡Vamos, guerrero, carajo! ¡Vamos, Cristian! ¡Ahí va, mirá! ¡Escuchame! ¡Aténdeme! ¡No te vas! ¡Te amamos, Cristian! ¡Sabes que te amamos! ¡Vamos, Cristian! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Vamos, hay que ir cosas! ¡Mirá! ¡No se demora, Alicin! ¡Vos! ¡Vos, paja de gordo! ¡Vos, paja de gordo! ¡Anda y acomódame! ¡Toda esa estantería! ¡En la estantería! ¡La estantería! ¡Acomódame toda esa mercadería en la estantería! ¡Vos podés! ¡Vamos, guerrero! ¡Vos podés, Cristian! ¡Vos podés, gordo! ¡Dale, Cristian! ¡Vos podés! ¡Es espectacular! ¡Qué lindo! ¡Es lo que te conviene! Cada gota de sudores, una pantalla ganará ¡Taja de gordo! ¡Sí! Meli, tenemos dentro de un mes, dos meses, hablar con Cristian y a ver cómo, si fue todo el día y de repente hace que entre y se la toma al bar de la esquina ¡Vamos, Cristian! A ver, vamos por Cristian, ¿eh? Mirá, 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 Clara, Clara, tenés hinchada acá con Clarita salgo con todo ¡Vamos, Cristian! ¡Vos podés! ¡Vos podés! ¡Vamos a seguir! ¡Hablemos, hablemos! ¡Mañana con Cristian! ¡Habemos! ¡Sí! ¡No esperemos! ¡El antes y el después! ¡Tenemos que se exilia a sacar la foto! ¡El antes y el después! ¿Viste esas fotos? Parece que se exilia, ¿viste? Dicen como, se despide el nene, le dice ¡Te amamos, papi! ¡Está haciendo el gimnasio nomás, Cristian! ¡Al cual, sí, sí, sí! Pero bueno, entiendo que para Cristian es un montón, digo ¡Obvio, obvio! Pero si, no va al desembargo, no mardía, pero va al gimnasio y ahí está Y después se convierte en currón en resto, todo musculoso, Cristian ¡No! ¡Horrible! Y además, hablando en serio, Cristian, vas a ser un ejemplo Un ejemplo para muchos Un montón ¿No es cierto? ¿El sedentarismo? Seguro, sedentarismo La obesidad reconocida por la OMS ya desde hace dos décadas como una enfermedad ¿No? Digo, la verdad, Cristian, desde acá, ¡vamos, Cristian! ¡Vamos, Cristian! Estamos con vos, Cristian Claro que sí, me encantó escucharlo Bueno, antes de la pausa, si tenés 10 y 59, rumbo a las 11, ya casi del mediodía, 14 grados 6, ahora va a cambiar la temperatura Así el río de la plata, esta postal que te devolvemos, que le estamos dando al país, como todos los días, contándoles el pronóstico del tiempo del AMBA, para lo que se viene, para que ya vayamos planeando el fin de semana, hoy es jueves, pasó bastante rápido la semana ¿Sí? ¿Te pareció? La verdad, a mí sí, la verdad que sí Ya se está preparando Clara Salguero con información exclusiva para jubilados, tenemos el consultorio, como todos los días Por supuesto, vamos a tratar todo el tema de Marley Ayer, viste que siempre te decimos que la noticia pasa por América y por A24 Ayer estuvo quien denuncia a Marley por abuso sexual, Adrián Molina En el programa de Flor de la Vena, intrusos, y a la noche, en el programa de Ángel, estuvo Marley, diciendo que todo es una mentira y que tiene pruebas contundentes para desmentir a Molina Hubo un descargo paralelo, porque paralelamente cuando hablaba Cristian Molina, también hablaba Marley en Telefe Hubo una respuesta rápida, Guille, por parte de él, de Marley Y lo que vimos es que no había ningún tipo de revolución al tema, diciendo que entendían que esto era una noticia por la figura que Marley es Exactamente, ahora te vamos a mostrar todo y vamos a repasar por fragmentos lo que dijo cada uno Pero la preocupación también que tiene que ver con el bolsillo, con el hecho de viajar todos los días A ver, Lucio, ¿cómo estamos parados con el tema de aumento o no del boleto de colectivos? Qué difícil, a ver, centremos en los colectivos de Capital Federal, que son 31 líneas También las de provincia, las que están arriba del número 200, que no van a ser subsidiadas Pero en Capital ya se sabe que no hay solución o va a ser una solución larga De hecho habló el propio jefe de gobierno, habló Jorge Macri Yo creo que esto va a la Corte Me parece que esto, sí, me parece que esto va a la Corte Y mientras tanto, ¿qué se paga? El usuario colectivo dice, ¿y a mí qué carajo me importa? Porque la verdad que sí Está bien que el gobierno vaya a la Corte y diga, el gobierno portuño diga Mira, el gobierno nacional me saca el subsidio de un día para el otro Además no me paga la coparticipación, como marca un fallo de la Corte No me la pagó Alberto Fernández, no me paga el gobierno de Javier Milei Está muy bien, yo entiendo que una cosa son las razones de Estado Pero a los efectos prácticos, como el boleto colectivo es subsidiado Ayer me dijeron el 50%, hoy escuché otra versión que dice el 55% por la Ciudad de Buenos Aires Y el resto por Nación A grosso modo, en líneas generales, uno puede pensar en un boleto que pasaría a costar cerca de 700 pesos Cuando hoy cuesta 371 Ajá, claro Puede ser eso, puede ser 1400 pesos Ahora, lo interesante es Digo, porque ya que está, le preguntamos a las cámaras de transporte, a los empresarios del sector El domingo, que es primero O el lunes, ¿qué valor vas a poner en las máquinas? Lo tenemos a Luciano Pizarro Luciano, que es el titular de la Asociación Argentina de Empresas de Transporte Automotor Luciano, gracias por estar allí, buen día ¿Qué tal? Buen día, Guillermo, ¿cómo te va? Bueno, ahí plantaba Lucio la primera pregunta El lunes, ¿cuánto se paga? Sí, a ver, no, el aumento de tarifa no va a haber, por lo menos el inmediato, la semana que viene eso, por lo menos no va a pasar Pero la situación acá se podría resumir en tres grandes problemas que hay en el AMBA en simultáneo El primer problema tiene que ver con, y es el más crítico y inmediato, esta diferencia que hay entre nación y ciudad Que atañe exclusivamente a 31 líneas que circulan dentro del límite de la ciudad de Buenos Aires Y que son 1800 colectivos, es el 10% de la flota del AMBA Ahí la nación lo que le dice a la ciudad es Vos tenés que pagar la totalidad de los subsidios, como lo pagan las demás jurisdicciones Y la nación lo que dice, para hacer eso necesito el traspaso de las líneas Porque jurídicamente no tengo ningún tipo de respuesta sobre la línea A ver, Luciano Javier, te interrumpo allí, esto, digamos, cuando se traspasó el subte Fue por una ley que salió por la legislatura, una ley nacional Cuando, en ese momento creo que era jefe de gobierno Macri ¿No? Y se dio de esta manera Claro, ahí hubo un traspaso, pasa por la legislatura Se tiene que aceptar, digamos, el traspaso de las líneas Y ahí ya directamente la ciudad se tiene que hacer cargo de todo desde lo público Pero, ¿qué es lo que ocurre? Hoy la ciudad ya viene pagando una parte del subsidio Es decir, la nación le gira el dinero a las empresas del subsidio Y después, por atrás, la ciudad le devuelve a la nación El 55% de ese subsidio ¿Y qué es lo que le dice la nación? ¿Sabes qué? Ahora me tenés que devolver el 100% de la plata que pongo Para que financieramente tu situación sea la misma que el conurbano Donde toda la línea del conurbano la paga la provincia de Buenos Aires Pero, Luciano, perdón, ahí la pregunta es Entonces, el domingo que es primero o el lunes que es dos ¿La nación le seguirá girando los subsidios a las empresas Y después se los reclamará la ciudad autónoma de Buenos Aires? ¿O el domingo primero la nación deja de girar los subsidios directamente? Bueno, eso, por ejemplo, es una muy buena pregunta Nosotros hoy no tenemos claro qué es lo que va a ocurrir No, no lo sabemos Y eso es lo que nos preocupa Porque, como esto, lo que uno percibe Lo percibe a través de los medios Que hay una tensión que se va incrementando Y las empresas lo único que necesitan Muchachos, ustedes se pueden poner de acuerdo Es decir, todo lo que quieran Pero el jueves que viene, por ejemplo Hay que pagar salarios en esas 31 líneas Y el salario es el 50% del costo de una empresa de transporte Y el 70% del ingreso de subsidios Si no está el subsidio porque hay alguna diferencia o algo ¿Qué hacemos? Esa es una pregunta que no tiene respuesta Después tenemos otro problema A ver Perdón, eh Después tenemos otro problema Que todo el AMBA, esta vez todo el AMBA No solamente ciudades, sino también las nacionales y las provinciales Tiene el ingreso congelado desde el mes de abril La última actualización que hubo Que se cubrió con más subsidios Fue en el mes de abril Después en agosto hubo un aumento de tarifas Que se descuenta del subsidio Pero el ingreso de las empresas es el mismo Había un compromiso de que en este mes Se iba a actualizar la cuenta Y con todas estas diferencias y peleas No se hizo Con lo cual las empresas siguen teniendo el mismo ingreso La inflación sigue viajando a un 4% mensual Y la capacidad para aumentar frecuencias Se va reduciendo gradualmente Por eso también lo estamos advirtiendo Que no queremos que esta situación Donde ya se perdió un 5% de la frecuencia Por el año pasado Se siga agudizando Ahora, el ministro Caputo le dice a Jorge Macri No es un tema nacional Es un tema de la ciudad Como lo es de todas las provincias ¿Esto es así de contundente O hay un limbo En cuanto a la resolución del tema? A ver, hay algo que es cierto Que hasta el pacto fiscal del 2018 Cada provincia se tenía que hacer cargo De sus propios subsidios De hecho, la provincia de Buenos Aires Lo viene pagando Y ahí no hay una discusión Lo mismo con Santa Fe, etc. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? En el medio, en el 2020 Hubo una pelea entre la nación y la ciudad Cuando se produce la quita de coparticipación En la pandemia Entonces, ahí la ciudad que dijo Bueno, no te voy a dar más la parte del subsidio Porque vos me estás sacando coparticipación Después, a fines del 2023 Hubo un acuerdo Mediante el cual la ciudad Le empezó a dar la mitad Por lo menos del subsidio ¿Se dice el 55% puede ser? Claro, el 55% Y ahora, como nuevamente El tema de la coparticipación Está en disputa No hay acuerdo entre nación y ciudad El tema de quién paga La totalidad de los subsidios Vuelve a estar otra vez Arriba de la mesa O sea, dame la coparticipación Donde lleva hasta la Corte Suprema de Justicia Y hay un fallo Que me tenés que dar Y yo me banco el subsidio ¿Sería un poco la síntesis? Claro, algo así Incluso, Jorge Yo lo escuché al jefe de gobierno ayer Que dijo que sería eso Y además le tienen que dar El traspaso jurídico Con el susto Se tiene que pasar por la legislatura Y todo eso Perdón, me parece que dos cosas Hablando de realidad económica El traspaso jurídico Yo creo que se puede hacer No creo que sea No creo que sea muy complicado Pero la verdad Seamos sinceros Si la nación le gira a la ciudad Lo que corresponde Según fallo de la Corte Probablemente la nación Se quede sin superar el fiscal Y para la nación Por lo menos para este gobierno El superar el fiscal es un dogma No se puede tocar Y no lo podés resignar Ni comprometer de ninguna manera Con lo cual La verdad yo ahí No veo un punto de acuerdo Más bien lo que veo Es mucho enojo de la ciudad Y bueno Y no sé si ganas Pero por lo menos Sientes que la necesidad Es escalar la pelea Sí, a ver Los otros Te digo Hace tres semanas Que estamos mandando notas Y pedidos de audiencia Porque Vemos lo que pasa A través de los medios Y nos preocupa Que se acerca la fecha Y no sabemos Qué va a pasar Nosotros Nos mantenemos al margen De las cuestiones políticas Simplemente lo que necesitamos Es tener los recursos Para que los colectivos Salgan a trabajar Luciano Los comunicados De la Secretaría de Transporte Son tajantes Te lo leo Si hace falta Pero los comunicados Son tajantes El último comunicado Dice El Gobierno Nacional Mantendrá Resuelve Las líneas de jurisdicción Nacional Bueno Eso sí Las líneas de colectivos Jurisdicción Nacional Los trenes Debido a que El Estado Nacional Subsidia Únicamente con tarifas Sociales Los transportes jurisdiccionales El Gobierno De la Provincia De Buenos Aires No puede exigir Privilegios Y menos tener Una acción Que se asocia Al ventajismo político Se apunta Que los recursos Distribuyen De forma equitativa En todas las provincias Del país Es decir De forma equitativa No reparten ningún recurso Excepto que la línea Sea interjurisdiccional Bueno Eso No habla nada De prorrogar los subsidios Nada Nada Directamente Dice que Solamente va a haber subsidio Para las líneas Que sean nacionales Es decir Que recorran Más de una jurisdicción Que bueno La mayoría son Capital Federal Y Gran Buenos Aires O algunas son No sé Por ejemplo Norte de Buenos Aires Sur de Santa Fe Chaco Corrientes Pero la mayoría Son acá Con lo cual El último comunicado Y te digo Cuando fue Fue esta semana Fue el lunes El último comunicado De la Secretaría de Transporte Es tajante Que no habla nada De prorrogar los subsidios Claro La postura es esa Es solamente Las líneas interjurisdiccionales En el caso de Lamba Serían las que cruzan El Rachuelo General Paz Y después Está el otro tema Con la provincia Que si bien la provincia Venía pagando sus subsidios Y lo va a seguir haciendo Estaba el tema puntual De la Resube Que es ese descuento específico Para que se toma Segundos y terceros viajes En 90 minutos Que lo venía pagando la nación Y ahí se retira Por completo Habiendo invitado a la provincia Que lo asuma Y la provincia Diciendo que no tiene presupuesto Ahí también hay otra situación Pero en ese caso Puntual afecta No a la empresa Sino directamente Al usuario Que se toma más De dos colectivos Y ahí sí tendría Que pagar un poquito más Entonces Luciano Para hacer una apreciación Global de todo esto El lunes No es que esto se miente El lunes va a seguir La cosa como está No va a haber aumentos El lunes va a seguir Como está Pero lo que sí va a pasar Es que ya viene pasando Que gradualmente Al menos que se recomponga El ingreso de las empresas Después de cuatro meses Los colectivos Empiezan a ajustar A los que tienen Y eso es gradual Es dispar Pero es progresivo Bueno Muchas gracias por este contacto Gracias a vos Un saludo grande Adiós Hasta luego Bueno Clara Salguero Bienvenida ¿Qué tal? Bienvenida ¿Todo bien? Ah perdón Pará Un tema de hablar con Lucio Te negas Te negas Guille No querés saber Maná Te digo va de retro Quiero pasar otra cosa Aumento de luz Aumento de gas Y aumento de nafta A partir de cuando ¿Querés que te lo diga En una oración? El primero de septiembre A partir del domingo Se calcula Y el agua Y el agua La luz y el gas Se calcula entre 4 y 5% El agua va a ser algo más Y combustible Se habla De un 2,5% Esto es como No sé cuando Ustedes todavía Están en el cumplemes En la fecha de aniversario De novio De boda O en el año Por supuesto Yo a esta altura Son 25 años En el día a día En el año Hay que seguir festejando Pero viste que antes Uno esperaba El principio de mes Con cierta expectativa Por ejemplo Yo espero El principio de mes Porque juego huracán El domingo O vos decís Che principio de mes Por ahí me pagan el sueldo Me lo pagan el 1 El 2 El 3 El 4 El 5 El primero de mes Se renuevan las energías Ahora esperamos Primero de mes Con tensión y nervios Porque Porque juego huracán El primero Además Además de eso Además Se juega la punta Por supuesto Porque además de eso El primero de mes Nos han acostumbrado A que todo O casi todo Aumenta Así que bueno Ahí está Les esperemos Bienvenidos al banquete Como dice la reina Si la gran batalla Es como se ve La inflación Esto ya no va a tener sentido En algún momento Baja el impuesto país Para algunas importaciones Supone que la inflación Va a ser menor ¿De qué se habla? A ver Ya que estamos 3,5 3,6 3,7 ¿Un 2 adelante ¿Cuándo? Y no se sabe todavía El gobierno aspira Que sea a fin de año No Ojalá Ojalá Yo creo que estamos En camino de eso El tema es Si eso te agarra Con laburo Y con guita La idea del 2% ¿Tiene que ver con este Crawling peg Lucio? Si Si En realidad Son cosas El gobierno Tiene como aspiracional Bajar la inflación Y está muy bien Es un objetivo Es un objetivo de política macroeconómica Cuando planteas una política económica Elegís algunos objetivos En detrimento de otros Esto es así Y el crawling peg Es Creo que no me acuerdo Si ahora es 2 o 2,5 2% Es el aumento del dólar A propósito No se asusten Porque me ha pasado El lunes Cuando vean que el dólar oficial Vale un poquito más Es por eso Por el crawling peg No hay ningún misterio Lo que pasa Que eso está produciendo Un retraso cambiario Fenomenal Y antes Para que ustedes se den una idea La diferencia Entre los extranjeros Que viajan de Argentina Y los argentinos Que viajan al exterior A hacer turismo Más o menos Es de 200 250 mil personas Por mes Eso es un déficit comercial Fenomenal Y si no tenemos déficit comercial En general En todo Es porque hay una recesión galopante Pero bueno Sí Quiero decir Está bien que baje la inflación Por supuesto ¿Cómo no? Está bien que baje la inflación El tema es que venga acompañada De que haya trabajo Y plata en el bolsillo Seguro Y por ahora esa Bueno Te la deben Y nos la deben a todos Paso a paso Diría el filósofo Mostaza Marlon Exacto Ahora sí Clarita ¿Cómo estás? Ahora sí Bien Bien Bueno salvo por lo que pasó ayer Con esta manifestación que hubo Frente al Congreso De jubilados, trabajadores Y grupos de izquierda También que estaban allí Asusando como siempre Y en donde se aplicó El protocolo Bullrich Sí Vos sabés que A mí me gustaría De alguna manera Remarcar algo Lo primero que pensé Cuando vi estas imágenes Es que antes de estas imágenes Pasaron otras cosas Pasaron que Los jubilados Tengan que salir A reclamar A reclamar como pueden Porque les cuesta Tener capacidad De concentración De hacer movilizaciones De hacer movilizaciones Pero no hay plata Lo que pasa es que acá se suma también En el veto del presidente Milley Trece mil cien pesos Trece mil cien pesos Es lo que mejora El haber Es decir No hay forma De entender Que discuten Oficialismo Y oposición En el Congreso De la Nación Bueno Sí En realidad se entiende Clara Lo que están discutiendo Es su batalla Discutir su propia batalla Es tocar el superávit fiscal Que es uno de los triunfos De este gobierno Claro Pero ¿Sabés lo que pasa? Que ya nos hablaban De lograr El superávit fiscal No nos decían En otros gobiernos Nos decían Hay déficit No se puede Y en los otros gobiernos Hay déficit No se puede Por el déficit Y porque no se podía Cristina Fernández En el 2010 Estamos hablando De 14 años atrás Vetó el 82% móvil Claro Y ya desde la vuelta De la democracia Le pagaban A los jubilados Los retroactivos Que le debían Con bonos Que tenían que esperar Para que esos bonos Valieran 5 o 6 años Lo que pasa es Claro Caputo como te lo muestra Bueno esto Lucio sabe Los platitos No se tiene que ver ninguno El ministro dice Bueno Si esto Si aumentamos los jubilados Toda la tarea macroeconómica Que estamos haciendo Para desacelerar los precios Se cae ¿Entendés? Y no discuto Lo que dice el ministro de economía Que es una persona idónea Por eso está donde está Por eso le apunta a los legisladores Entonces Pero el tema es Esta situación Se da Ahora No se da Porque todos los gobiernos De las últimas décadas No solucionaron La recomposición De los bolsillos De los jubilados Y todo va a ser Cada vez peor Salvo que en algún momento Se produzca en la Argentina O se dé en la Argentina Una Argentina que crece Que tiene su operave permanente Y que un día Se pueda ocupar De los jubilados Y decir Esta es nuestra prioridad Aquí estamos Porque estas imágenes Son dolorosas Duelen De dos maneras diferentes De ver Los empujones Donde hay Jubilados en el medio Gente de edad en el medio Y duele porque no les alcanza Para vivir Ahora Con el proyecto Que aprobó el Congreso Y que vetó El presidente Mi ley ¿Garantizaba la cobertura Por lo menos De la canasta básica? Sí Garantizaba la cobertura De la canasta básica Solo Para el jubilado O para el pensionado Que tiene un solo ingreso Si ya tiene Dos ingresos mínimos No te garantiza Pero ahora La ley sancionada Que como intención Está buena Porque de alguna manera Que trata De solucionar lo urgente Pero acá hay que solucionar Lo urgente Y lo importante En paralelo Exactamente Porque si no Dentro de un mes Bueno Y muchos legisladores Que se ragan la vestidura ¿Qué pasó Durante los años anteriores? A ver ¿Hoy se acuerdan De los jubilados? Exactamente Hay legisladores Que formaron parte Del gobierno anterior Del gobierno anterior ¿Y qué hicieron? Los jubilados Estaban en la misma situación No les alcanzaba la plata ¿Y qué proyecto impulsaron? Ningún proyecto Provisional solucionado A ver Acá Voy a dar los números Porque los números Rompen y matan Cualquier argumento Y esto uno lo aprende Con la profesión Cuando uno Está en el tema Previsional O en el tema Económico A ver los números Los números ¿Qué dicen? Información mata Relato Exactamente No hay ningún relato Después de esto Y no son números De Clara Salguero En el programa Andino y las noticias Son los números De la realidad Si no hubiera veto Y la ley de movilidad Avanza Y se aplica El haber mínimo Para un jubilado Sería en el mes de septiembre De 317.704 pesos Reitero 317.704 pesos Muy lejos de la canasta Que está marcada En 800.000 pesos Muy lejos de la vida ¿Qué pasa si la ley no avanza? Porque se aplica el veto Bueno, en septiembre Hay que aplicar Como corresponde El 4,03% De aumento en las jubilaciones Más eventualmente Un bono De 70.000 pesos El haber sería De 304.540 pesos 13.000 pesos Eso es todo Lo que está discutiendo A ver En la oposición El oficialismo Saben Angie, Guillermo Que esto no es Lo que tienen que discutir No, por supuesto Lo tienen perfectamente claro Lo que tienen que discutir A ver, son políticas económicas ¿Qué te dice Miley? Miley te dice Que el camino es inverso Vos tenés que lograr El déficit cero Tenés que lograr Generación de empleo Tenés que lograr Aportante Y a partir de allí Las jubilaciones Van a ir aumentando No sé si en el sentido Que realmente merecen El volumen ¿No? Pero bueno Cada presidente Con su plan económico Y con su libro Con todo respeto Al presidente De la nación actual Está bien Que él defienda Su modelo económico Y está bien Que no origine gastos Que puedan Por eso el veto es total Que pueda Claro Ocasionar Un déficit O que pueda volver atrás Con lo logrado Por lo menos En el último En el primer semestre Del año 2024 Lo que sí va a tener Que hacer el gobierno Independientemente Que siga reforzando Y logrando esto Del superávit Es que la situación No se profundice más Mi ley Hereda un problema Un problema Que tampoco fue Del gobierno anterior Ni del gobierno anterior Fue de todos Desde hace cuatro décadas Pero La esperanza Que uno tiene Yo como Como periodista Provisional Es que llegue El gobierno Que al menos Detenga Más la caída ¿Cuándo funcionó La jubilación? ¿Cómo? ¿En el gobierno De quién Fue satisfactorio El precio? No Funcionó un poquito Mejor En los periodos Donde no hubo Tanta inflación Alta inflación Más o menos Pero la verdad Que los jubilados ¿Vos decidiste Alfonsín para acá? Sí Siempre estuvieron mal ¿Cuándo no fue un problema Cobrar una jubilación? Siempre fue un problema ¿Cuándo alcanzó? Siempre fue un problema Aparte hay una cosa Durante No sé Te digo Durante el gobierno de Ilia Que el país crecía Al 9% Anual Ahí recuerdo que Por las estadísticas La jubilación alcanzaba Claro Y aparte había Había más empleados Había Más empleados Exacto Menos expectativa de vida Era menos el tiempo Que uno tenía que pagar Jubilación Pero en esos años La realidad Era otra Después Vino El deterioro Del trabajo Gente viviendo Más años Más tiempo Y además Las leyes De movilidad jubilatoria Que hay en la Argentina Desde el año 2009 Está bien Le dieron Como una prolijidad A la situación Los jubilados Empezaron a tener Actualizaciones por ley Que eso está bien Por eso hay que destacarlo Eso Las leyes De movilidad Que empezaron En el año 2009 Con Cristina Fernández De Kirchner Le dieron Revisibilidad A los jubilados Pero fueron Todas leyes Porque después hubo Ley de movilidad Cristina Que fue la primera Ley de movilidad Macri Ley de movilidad Alberto Fernández Y ahora se está Definiendo Todas No se ayornaron A las necesidades A las necesidades Del jubilado Sino al plan económico De cada gobierno Y cuando vos Ayornás Solo o acomodás Al plan de gobierno Vas al fracaso Porque no lo resolvés El tema de los jubilados Obviamente Abrimos el consultorio Vamos Con preguntas Para Clarita La primera de ellas Esta consulta Tengo 65 años Y pensión Por viudés Inicié mi trámite De jubilación En ANSES Y me dijeron Que no puedo hacerlo Por moratoria Porque mi pensión Es mayor a la misma Bueno Esto es muy importante Y quedémonos En este consultorio Que implica Contestarle A muchísima gente Se puede tener Pensión De un marido De una esposa Fallecida O de un conviviente Y después Tramitar una jubilación Que si los aportes No te alcanzan No podés llegar A 30 años Utilizar moratoria En algunos casos Sí Y en otros no En este caso La señora Puede obtener O el señor Puede obtener La jubilación Y puede completar Años con moratoria Pero esa moratoria No la puede pagar En cuotas Guille Acá está la clave La tiene que pagar Todo En una sola cuota ¿Por qué razón? Porque ya tiene Otro ingreso previsional Que es más Del haber mínimo Bueno Esa es la respuesta Muy bien Gracias Clarita Siguiente consulta Vamos Ya la tenemos En el aire Recordamos Hay consultas Que son una muestra De muchas otras Si tengo una jubilación Municipal De mi ciudad ¿Puedo tramitar Una jubilación Nacional? No No hay compatibilidad No se puede Cobrar Dos jubilaciones De distintos ámbitos No es compatible Una municipal Provincial Con una nacional Es un beneficio Solo Y no hay compatibilidad Ninguna Muchas gracias Siendo las 11 y 24 Una noticia De último momento Caso Loan Ya tiene fecha La ampliación De indagatoria Para Benítez Está Rafael Palacios Desde Corrientes ¿Cómo te va Rafael? Hola Guillermo Muy pero muy buenos días Saludos para vos Y para todo el equipo Bueno a ver Estamos hablando De uno de los Siete detenidos El que lleva Los chicos Al Naranjal Donde termina Desapareciendo Loan Es así Era muy solicitada Esta ampliación De indagatoria Que la ha solicitado Primero el abogado Y luego la ratificó Benítez Día martes La fecha Será La semana que viene A partir de las 9 de la mañana Pero Con una particularidad La jueza Había solicitado Que sea en forma presencial Y llegó un escrito Por parte del servicio Penitenciario Federal Diciendo que No tiene la logística Necesaria Para trasladarlo Hasta la ciudad de Goya Hay aproximadamente 250 kilómetros Así que va a ser Vía Zoom La jueza Lo quería ver Cara a cara Pero esto finalmente No va a ocurrir Por ahí también Cuando se habla un poco Del tema de la justicia También habría Habría que revisar El presupuesto Y demás De algunos De los servicios O fuerzas federales Que no puedan Traerlo a esta gola Siendo no tan lejos Sí Y con la dimensión Que tiene el caso Ahora Es verdad que la jueza Posa del Penso Dijo un medio Exactamente Claro No podemos asegurar Encontrar al niño Encontrarlo con vida Eso dijo la jueza Es así Limitaciones La posibilidad de que La posibilidad de que a Logan ¿Qué tipo de animales Se casan? Se hizo específicamente Consulta sobre chanchos salvajes Surge de ese expediente O por lo menos me decía Uno de los letrados Que representa a uno De los detenidos Que hay un vecino Que a las 19 horas Del mismo 13 de junio Escuchó gritos De un chico en el monte Esto se suma A la declaración De uno de los hijos De Laudelina Que decía que Había escuchado un pum Entonces Vuelve a tomar Te pregunta también Rafa Fuerza la hipótesis De que a Logan Lo podrían haber Baleado En una casa furtiva? Vos sabés que A lo largo de todo De todas las testimoniales Que se han tomado Siempre se ha consultado En referencia a este tema Si habían escuchado Algún disparo O si vieron a alguien Con algún arma Había dos hipótesis Que siempre se manejaban En los accidentes O un accidente automovilístico O un accidente de casa Yo creo Que más allá De las declaraciones Que hizo el director De recursos naturales Y hablando De la casa furtiva De los chanchos salvajes Yo creo que es una A ver Es una versión De una hipótesis Que tiene muy poco asidero Porque en el campo A esa hora A esa hora Un estampido De una escopeta Se escucha Absolutamente De todos los lugares Y solamente Un niño Un niño Porque es un menor Es el que habla De este famoso Pum Creo que no tiene Demasiada consistencia Por lo menos Excepto que a partir De la hora Usen silenciador En la escopeta Sabemos que esto Sabemos que esto no es así Y también Llamó la atención A lo que comentaba Porque en un momento Le consultan Los chanchos salvajes Y si los chanchos Son capaces De comerse Textuales A un niño Lo hizo la doctora Chilivín Le preguntó Porque a ver Acordamos que La ministra de seguridad Patricia Burlich Había dicho al principio Que iba a ir Con georradares Para ver El vientre De los animales Pareció Una hipótesis Irrelevante O bueno Nada Ahora le preguntó La doctora Que defienda La Udelina Si es posible Que un chancho salvaje Se coma a un nene A ver ¿Realmente existe Esa posibilidad? ¿Está dentro De la hipótesis De la jueza O de alguna De las partes Que un chancho salvaje Se haya comido a logan? Primero que Los chanchos salvajes Pueden atacar Pero Si Se diera el caso Que el ataque A un pequeño A un niño Va a dejar rastros ¿Sí? Porque el chancho No termina comiendo todo Y van a quedar Las ropas Y también va a haber Mancha de sangre Lo mismo Lo mismo Si hubo un accidente De casa Va a haber Mancha de sangre Y mirá que se rastrilló Absolutamente Centímetro por centímetro Y nunca se encontró Ni nada Ninguna Ninguna mancha de sangre Vinieron los perros RH Los K9 Y nunca se encontraron Absolutamente nada Y a ver Cuando la ministra habló En su momento Había dicho De los yacarés ¿Se acuerdan? Que iba a ser Una biografía De los yacarés Porque hay yacarés En la zona Hay yacarés En la zona Esto podríamos decir El único animal Que puede llegar A comer Digamos A una persona De contextura Pequeña Es el yacaré Y no dejar Ningún tipo de rastro Es el único Pero es muy difícil Que esto ocurra Es muy difícil Que esto ocurra Pero un chancho salvaje No Esto descartamos En absoluto Y son situaciones Que van desviando La causa Nuevamente Y aparece El director De recursos naturales Haciendo este tipo De comentario Que en realidad No suman Absolutamente Para mí Para nada Y querés que te diga más Hay como Unos medios De comunicación Y también Voy a decirlo Las fuerzas federales Que siguen planteando La hipótesis De que hubo un accidente Para que no quede En evidencia Quizás La negligencia A la hora De realizar Todo lo que se hizo Hasta el día de hoy Lo voy a decir Con todas las palabras Bueno Pero Rafael Yo justamente Te iba a preguntar Por esos personajes Que revolotearon La causa Del americano ¿Dónde están Todos estos? Entran, salen ¿Qué pasa con esa gente? Porque seguimos teniendo Los mismos siete detenidos Las mismas sospechas Y la misma incertidumbre Dejame Guille preguntarle Porque se trascendieron Declaraciones de Camila La hija de Laudelina Que dijo que Seguramente se lo van a preguntar A Benítez ahora Que a Codazzi Se lo presenta Benítez A Laudelina ¿Te llegó esa info también? Estos personajes Que han aparecido Que no están involucrados La cuestión La cuestión fue así Codazzi se presentó Primero para ser El abogado De Antonio Benítez Lo encontró En la comisaría Y habló con él Él le dijo Que tenía que arreglar Con Laudelina La cuestión de dinero Y ahí Recién Él se va Hasta el 9 de julio Le pasa el teléfono Y en un momento Hace un contacto Y bueno Y se fijan Para encontrarse En el 9 de julio De esquina Va a 9 de julio Y bueno Ahí tiene la primera conversación Con Laudelina Esto lo dice Codazzi Esto también lo afirma Laudelina Y con relación A lo que decía Camila Te comento Que los abogados Dos abogados Defensores Tanto el doctor Marcelo Hanson Como así también El doctor Jorge Monti Monti Han solicitado A la jueza Que la cita Declarar En forma urgente A Camila Por los dichos Vertidos ayer En un medio De comunicación Que creen Que son muy relevantes A la causa Así que piden También Salen a hablar En medios Dan información Que también Otra vez Se suman a la causa Información nueva Que solamente En ámbitos mediáticos Pero la jueza Cita a declarar Al director De recursos naturales Que plantea La hipótesis De un chancho salvaje Entonces ¿Qué está pasando Es la pregunta? ¿Por qué tanta ¿Quién está tapando? Que tanta lupa En algo Que no digo Un sinsentido Puede tener Algún grado De fidedigno Pero Y no en esto Que dice Germán Cuando hay declaraciones Voy a decir La agarrada de la peste Y dice Venga acá Una declaración testimonial Sí Y recordamos Que en alguna oportunidad Se lo hizo Con celeridad Como Seferina Noguera Como Julieta Que en un momento También le hizo una nota En la plaza No descubre Y la citaron Pero por eso Ayer dio Algunos datos Camila Que consideran relevantes Porque ella dijo Que se acercaron Dos personas De alguna manera Para una especie De apriete Para que ella Cambie la versión Estas personas Estarían identificadas Y también En algún momento Estas personas También acudieron A hablar Con la abuela Catalina Entre otros Y estarían identificados Pero Camila dice Que tiene miedo Y ella también Habló de una Reconstrucción Que hizo el día domingo Cada vez se complica Más este tema La verdad Que todos los días Nos levantamos Con una nueva situación Pero lo importante Y volviendo al principio Es lo de Benítez La semana que viene ¿Qué es lo que tiene Que dilucidar Fundamentalmente Benítez Y lo que seguramente Le van a consultar Son algunas cuestiones Primero Porque él Lo llevó al naranjal A los niños Este fue por delante Siempre utilizó La excusa De ir a buscar naranjas Llegó una bolsa Alpillera Para las mismas Cuando llegan al lugar Se encuentra Y esto lo dice Ramírez Le dice ¿Pero para qué Me trajiste hasta acá Si prácticamente No había naranjas En naranjal O sea Muy sospechosa Esta actitud Alcanza a recoger Algunas naranjas Segundo punto ¿Cuál es? Él le da una naranja A Loa Le pela Y Loa en ese momento Dice Le quiero volver Con mi padre Cuando dice esto Benítez le da La naranja pelada Y le da una naranja Para el padre Y Loa vuelve No por el mismo camino Que habían ido Sino por un camino Paralelo Benítez sabía Que Loa se había ido Porque lo había comentado Él Se levantan todos Y están regresando Por el camino Que habían entrado Por el sendero principal Y en un momento Millán Te cuenta a los niños De que falta uno Dice Falta un niño Mira Dice Es tu sobrino Antonio Benítez Dice Ah sí Se perdió Loa Falta Loa Y Benítez Vuelve Cuando él ya sabía Que Loa Estaba regresando A la casa Por el otro lado Ahí también Incubre una contradicción Y ahí Hace un llamado A la Odelina Que no se alcanza A concretar Pero es una llamada Perdida Sería la señal Según alguna hipótesis Para que la Odelina Sepa No fue No alcanzó La llamada llegó Y se cortó La Odelina Raudamente Va Hacia el encuentro Del lugar Por donde venía Loan Que no era el mismo Donde venían Todos los otros Y algunos especulan Que la Odelina Fue rápidamente Para interceptarlo A Loan Antes que llegue A la casa De la abuela Catalina Después Benítez Regresa Y a partir de ahí Se va Hacia un lugar Muy extraño Y estas son las dudas Que seguramente Tendrán que contestar O que por lo menos Están viendo en la justicia Que ve las contradicciones De Benítez Que seguramente Tiene mucho que ver Y mucho que contar En esta nueva indagatoria Lo que si avanza Dejame decirte Guille Y ahí si avanza La justicia Una querella criminal Que presentó El gobernador Gustavo Valdés Al titular de la Alameda A Gustavo Vera Porque lo vinculó Entre otras cosas Con una red de trata Y habló de Codazzi Habló del diputado Pellegrini Que los vinculó Directamente Con el poder ejecutivo Provincial Pero ¿Había algún Inicio consistente? ¿Algún algo? A ver Lo virtió Gustavo Vera En expresiones televisivas Que hoy tienen Un correlato En una querella criminal Que ya avanza Porque ya tienen fechas Ya de las primeras audiencias Si avanza La justicia De corrientes En la querella Que hizo el gobernador Pero está un poco lenta En el avance De la causa Loan Vos Como periodista Ya local ¿Cómo ves Esta denuncia Que hizo el gobernador? ¿Cómo no? Esto arranca Con una denuncia En primer término De Gustavo Vera Que lo hizo Tanto en el juzgado Federal Como así también En la fiscalía federal En ambos lugares Se ha presentado Es una denuncia El gobernador El gobernador de la provincia De corrientes Gustavo Valdés El día 4 de septiembre Va a haber Una audiencia De conciliación En corrientes Esta es la última medida Que ha salido Y a esta hora En la declaración En la ampliación Pausa No se vayan Bueno Lo primero que tenemos Que decir Es que su denunciante Adrián Molina Tenía que presentarse Al mediodía En la fiscalía De avenida Corrientes Al 1300 Donde estamos Trabajando en vivo Y como te contaba Al principio Mucho de lo más importante O sea El testimonio De cada uno de ellos Pasó en programas De este canal Estuvo Marley A la noche En el programa De Ángel Diciendo que tiene Pruebas fehacientes Para demostrar Que todo es mentira Y estuvo Adrián Molina En un principio En el programa De Flor de la B En intrusos Afirmando que esto No es una vendetta Escuchemos al denunciante Esa persona Cuando mi mamá Estaba falleciendo Fue la única persona De alcance Que yo conocía En la Argentina Para que pudiera Ayudar a mi mamá Que no fuera Transferida De una clínica A otra Por no tener Una obra social No sé cómo Se dice en este momento Y él Contactó A una persona Del ministro de educación Que facilitó Que se haga Una medida cautelar En mi mamá Todo eso es legal Lo pueden buscar Un amigo No tiene sexo Con otro amigo O sea que A través de los años Siguieron en contacto Y esto que me contaba Él Lo de tu mamá Es cierto también Claro Que vos te comunicaste Con él Y después Otra cosa que me dijo También Que voy a aprovechar Para decírtelo Es que hace un año Vos lo llamaste Te comunicaste con él Para pedirle dinero No es correcto Eso es mentira Es mentira Bueno Y después de eso Dijo Que lo estarías Lo empezaste Como a extorsionar A decirle Que si Él no te daba plata Vos ibas a ir Con programas De espectáculo A contar Lo que él te hizo Yo quería tener Una conversación Con él Porque al igual Que todas las personas Que están mirando Del otro lado Cuando Salió la noticia Sí En el 2022 Exactamente me dijo En el año 2022 Fue cuando Vos le pediste Una cifra millonaria Que él se quedó sorprendido Que vos querías Escribir un libro Puede ser No entiendo A qué cifra millonaria Se refiere ¿Para qué? Bueno No sé No sé No tengo contexto Para responder eso Claro Por eso digo Que nunca le he pedido Una cifra millonaria A él Él dice que tiene Pruebas de todo Que las presente Y es lo que sigue Porque como te contábamos Marley En un mano a mano Con Ángel Afirmaba De que había sido Víctima de una extorsión De que todo es mentira Y que tiene pruebas Feascientes Para corroborar Sus dichos Esto decía Marley Muy difícil Cuando te pasa Una cosa así En especial Con una persona Que yo Conocí hace Mucho tiempo Y que de repente Pasó esto O sea Un cambio Con algo que yo sé Que todo es mentira Entonces para mí Fue muy difícil Cuando me encontré Con esa Con esa denuncia Que me la pasaste Vos Iba leyendo todo Y digo No puede ser Lo que está diciendo No entiendo bien De dónde sale Todo eso Ni por qué lo hizo Para mí es todo Como un misterio Te juro Y obviamente Dormí pésimo Estoy Como mal Tengo un hijo De seis años Una bebita Por venir No es algo No es un tema agradable En el ámbito En el que yo me muevo Que mi vida Es una vida Súper tranquila Imagínate que voy A la escuela Lo llevo a Mirko A sus cumpleaños A sus reuniones Con sus amigos Y demás Y esa es mi vida Una vida muy sencilla Entonces de repente Te pasa una cosa Como esta Y quedas Medio como Trastocado Fue como un vínculo Donde nos veíamos Así cada tanto El paso es que para mí Era algo como muy privado Yo tenía mucho miedo Al que dirán El clásico Persecución De qué está pensando El otro Como si estuviera Haciendo algo Que no estaba bien Era simplemente Un vínculo lindo Que teníamos Entre los dos Y bueno Finalmente un día Así Nos conocimos Eso fue en el año 1999 Que ahí Digamos Están las discrepancias Que yo vengo A decir Vos dijiste que lo conocías En la facultad Si él estudiaba En la facultad No podía ser menor Claro Él estaba Obviamente Y además Porque Estudiaba Administración de Empresas Algo así Y yo la verdad Que en ese momento Él cuenta Que Nos conocimos En 1996 En el escrito Ese que presenta Y que Que fue En mi casa En Don Torcuato En la colina Donde yo vivo Y la verdad Que eso es imposible Porque yo El terreno Lo compré En el año 1998 Y Voy a contar Una cosa Que pasó el año pasado Que nunca la conté El año pasado Cuando empieza Todo el tema Ya hay mamón Coraza En las redes Empiezan a hablar De Marley Lo llamo A él Y me dice Si querés Nos juntamos Y te cuento Un poco Y en esa charla Que tuvimos Me dijo Yo no tengo nada Que ver con esto Que se está hablando Ni con Shane Ni con Coraza Ni nada Me dijiste Hay una extorsión A mí me están extorsionando ¿Era esta persona? Sí, sí Sí, igual Viste La verdad Que estando expuesto Siempre te aparece Más de una extorsión Pero Pero sí Con él Lo que pasó Un día Un día agarra Y me pone No, no Viste de gente Que dice Si vos no me das plata Yo hago esto Digo esto Porque además Tiene que ver con esto Que hablabas al principio Que es importante Que lo hayas contado Hacer tu sexualidad Algo privado Mucha gente Con la que estuviste A lo largo de tu vida Quiere extorsionarte O sea Mirá que voy Obviamente Alami cuento tal cosa Bla, bla, bla Si no me das tal otra A veces no es plata A veces trabajo Buscan Distintas situaciones Digo Ahora que ya Blanqueás de todo Se corta también Esa cadena Claro Es que sí En cierto modo También me forzaron A que sucediera esto Pero bueno Que no es agradable Tampoco Contar algo Que ya está No es agradable Que te fuercen A contar algo Que vos no tenés Gana de contar No lo siento Ahora grave Contarlo Porque digamos Es parte de la vida Y ya está Llega el momento Que decís Que tengo que estar No contando esto Pero sí me pasó Que de un día Para el otro Me escribe Me pone Tengo muchísimas deudas Y bueno Empezó a deber Un montón de plata Me pide a mí la plata ¿Es cierto que te pidió 30 mil dólares? O una cifra Hay una cifra Más o menos ahí Sí Aparte de lo cual Ahora Nosotros estamos trabajando En vivo En el edificio Apolo Donde debe presentarse El mediodía El denunciante Adrián Molina Para ratificar sus dichos En el contexto De lo que Se supone Va a conllevar A lo que se denomina El juicio por la verdad ¿No? Que es el proceso Que tendría que enfrentar Marley Tras ser denunciado Por corrupción de menores Vamos a ir a Selmira Polaco Para ver que está pasando Allí Selmira ¿Cómo te va? Buen día Sí, estamos en el edificio Apolo Aquí en Avenida Corrientes 1386 Esperando a la presunta víctima A Adrián Molina Quien vive en Estados Unidos En Miami Decidió viajar a Buenos Aires Para presentarse aquí En la Fiscalía número 23 Del Juzgado Nacional En lo Criminal y Correccional Número 43 Seguimos esperando Desde muy temprano Que aparezca la presunta víctima A declarar en Como bien decías El juicio A determinación Por la verdad Debido a que Los hechos que relatan El escrito Esto habría ocurrido En 1996 Cuando él tenía 17 años Porque Lo que se trataría De un delito prescripto Por lo tanto Tiene que venir a declarar Aquí hoy entonces Y seguimos esperando Recordemos que El conductor Marley dijo Que ellos tuvieron Una buena relación Durante dos o tres años Y que luego De que De que Adrián Le pidiese una suma Casi millonaria Se empezó a cortar El vínculo Y luego ya comenzó Un vínculo casi extorsivo Claro Esto también se suma A las últimas denuncias De un hombre De Paraná Que denunció Al conductor Marley También por abuso sexual Si bien Martín Apolo También el abogado De Adrián Molina Salió a declarar Que esta persona Denunciante de Paraná Vive en París Y no era menor de edad Pero tenía 18 años Y denuncia también A Marley Por abuso Esa es una denuncia Más que se le suma Al conductor En el día de hoy A ver Marley dijo Que esta acusación Es falsa Y además Él sí se demuestra También Este Apto para enfrentar Este juicio por la verdad Dice que tiene pruebas Para comprobarlo Recordemos que es un proceso Al que uno puede recurrir Cuando los plazos Se encuentran prescriptos Tiene que tener Muchísimas herramientas Para que se movilice Un juzgado Entiendo que el denunciante Cuenta con documentación Que pueda respaldar Todo lo que está argumentando Pero tampoco es sencillo Abrir un juicio por la verdad Hay determinado Hay muy pocos casos En Argentina En ese sentido La consulta es A Selmira Que le quería hacer Este Si hay mucha expectativa En el lugar En ese sentido Por la presencia de él Ahí funciona la fiscalía ¿No? La fiscalía Del doctor Retas Que lleva adelante Aquí funciona La Sí Funciona la fiscalía Número 23 Del juzgado nacional En lo criminal Y correccional Número 43 Está aquí En la avenida Corrientes 386 Donde Trabaja el fiscal Doctor Marcelo Martín Retes Claro Así que aquí es donde Se tiene que presentar Adrián Molina Sí Lo que me cuentan a mí Es que A ver Está descartado En el sentido de Porque fue prega La ley Piazza La ley Piazza Que desde el año 2011 Todos los delitos De abuso sexual Son imprescriptibles En este caso Como es anterior No Pero de todas maneras El fiscal quiere Ver Si hay algún tipo De delito Que se pueda tipificar En una causa vigente No puede descartar De plano Que pueda correr Un eventual proceso Judicial Al margen De la prescripción De la denuncia En este caso Complicaría Germán El hecho de que Marley está esperando Una hija Por vientre subrogado Y tiene que irse A vivir a Estados Unidos Durante los últimos Y primeros meses Del embarazo Y el nacimiento Y por ahora Con el juicio De la verdad No estaría complicado Pero en caso De que se abra Otro tipo de denuncia Podría complicarse más Tampoco entiendo yo Que un proceso De estas características Comúnmente En procesos judiciales Que hay Los abogados Siempre tienen Esa posibilidad De pedir un permiso Determinado Si tienen Boleto de ida y vuelta Si tienen constancia De donde va a estar No creo que El juez de instrucción Entienda que pueda haber Un peligro de fuga Si es que se abre Un proceso judicial O esto en ciernes todavía En ese sentido Lo veo Difícil Difícil también Que se pueda comprobar Otro tipo de delito Él hablaba De una denuncia anterior Ayer ¿Te acordás? Que habíamos hecho mención De un supuesto encapuchado Que había hablado Eso había llegado incluso A un juzgado El juzgado federal Del juez Lijo Que llamó Convocó a ese denunciante Eso quedó en la nada Porque el denunciante Que era de Obera De Misiones Nunca se presentó Era una denuncia Poco seria En cuanto a la estructura De redacción En vez de decir El nombre real Decía el nombre artístico El porteño le decían Porque ahí también Mezclaban con el caso Coraza Fue algo mediático Que tuvo una denuncia En sede policial De la provincia De Misiones Pero después Cuando llegó Al juzgado federal De Ariel Lijo Que estaba Digamos Instruyendo una causa Por trata de personas Vio que era Absolutamente inconsistente Y no avanzó En este sentido Hay un denunciante Hay pruebas Por eso mismo El fiscal No desestima La denuncia Por más que haya prescripto No, seguro A ver Marley admite ayer Ante a Ángel Que tuvo una Creo que utilizó la palabra Una relación sentimental Muy sana Sí, sí Acá el tema es En situaciones análogas Con lo de La denuncia A Jay Mamón Es el tema De si era mayor de edad O era menor de edad Claro Pero él también habla De abusos En el contexto De la relación De la simetría Claro Sí Que lo incitó A tomar droga Habla de Popper Que se habla De la droga Del amor Pero en ese sentido Ahí estarían tipificados Los delitos Si es que se confirma Que él era mayor de edad En todo caso ¿Cómo lo demostrás hoy? Porque repetimos La petición Del juicio por la verdad Fue aceptada Por Marley Con peritaje psicológico Se mostró Claro Dispuesto a A esta instancia Con el fin De demostrar su inocencia Ahora Si había droga En el medio ¿Hoy cómo hacés Para demostrarlo? ¿Puedes decir Que la psicología Después de tanto tiempo Te lo puede dar Como resultado? Los peritajes psicológicos Pueden colaborar mucho La realidad es que Son bastante certeros Lo que pasa es que Más allá del resultado Me parece que acá Hay una cuestión Que tiene que ver Con el perjuicio Que puede llegar A sufrir Marley Por la condición En la que él trabaja Digo Él es una persona pública Claro Entonces me parece Que se ha llegado A una instancia De necesidad Contemplemos que Vamos a Vamos a pensar siempre En la veracidad Del testimonio De la víctima Creo que es La instancia A la que él llega Como final Como última Y creo que A ver Esto va a determinar Un poco más Qué es lo que va a pasar Con la carrera De Marley Porque Más allá de que Para la víctima Es muy importante La verdad No hay ningún tipo De remuneración económica No hay consecuencias penales El juicio El juicio por la verdad Se realiza De manera moral Es una cuestión moral Que tampoco A ver Por hoy Entiendo que Si tiene el respaldo De la empresa Que lo contrata Que es Televisión Federal Que incluso entiendo Que lo ayuda Desde lo legal Deben tener Plena seguridad De que lo que está Denunciado Es fácilmente Refutable En ese sentido A Marley Se lo ve entero Distinta a la posición Que tuvo Para poner un ejemplo Jay Mamón Que también es una causa Que estaba prescripta Pero de alguna forma Afectó mucho La imagen personal De Jay También como lo encaró Él Yo a Marley Lo veo entero Y por cómo Y por cómo Empatizó la gente También con Lucas Benvenuto Exactamente Y era uno De los primeros casos Siempre Cuando es La primera noticia Pega de otra manera Esto de vuelta Claramente Sin desmerecer Ninguno De De las víctimas Ni los victimarios Me parece que Era otro El contexto Marley salió enseguida A responder También había respondido La noche anterior A Ángel Cuando lo dijo La realidad es que Estoy abierto A la justicia Bueno Veremos cómo Continúa esto Son las 12 del mediodía Con 16 grados 4 Con un día Bastante No te digo primaveral Pero No hace 10 grados Podemos ser acá Mucho más agradable Le entregamos ya A Facundo Pastor Y todo su equipo Gracias por habernos acompañado Recuerden Nuestro Instagram Arroba Andino Y las noticias Pregúntase Sobre todos los casos Seguimos durante las 24 horas Mañana nos vemos A las 9 de la mañana Chau ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!